Bueno chicos, estamos en directo y ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escucha y demás y comenzaremos con el streaming, que nada, como podéis ver, hoy vamos a grabar otro streaming más de lo que será de Brawl Stars que bueno, ya sabéis chicos, que bastante ganitas, ya sabéis que como siempre, al principio ya sabéis que me gusta haceros un pequeño resumen de bueno, pues lo típico, de cuántas copas tenemos, cuántos brawlers tenemos y un poco lo que vamos a hacer en el directo a nivel de copas, 7196, no está mal, ya sabéis que uno de los objetivos es a ver si llegamos a esas 8000 copas que no creo, ¿sabes? pero bueno, ir acercándonos un poquillo que ya sabéis que desblocaríamos a EMA, a MZ y a nivel de lo que será de Brawler, como podéis ver tenemos 25,55 y ya nos vamos acercando a tener la mitad de los Brawlers mi objetivo es tenerlos todos, pero bueno, de momento he tenido un cuarto, luego la mitad o tres cuartos, ¿sabéis? hay que intentar ir avanzando, así que a ver si en el día de hoy toca algún Brawler más y a nivel de cosillas, pues ya veis que a nivel de lo que será de pase de temporada, como podéis ver estamos en el nivel 54, que en el día de hoy vamos a hacer alguna que otra misión que como podéis ver nos toca jugar aquí en lo que sería en zona restringida básicamente, así que le vamos a dar bastante con lo que será con el tema de cosas de Brawler en plan rollo, pues como por ejemplo Barley, que no me sabía el nombre y vamos a estar bastante jugando con él y jugando como digo en zona restringida pero bueno, lo típico de siempre, la gente que dice, oye, te quiero agregar, que tal, que no sé qué el que me quiera agregar sin ningún tipo de problema, tiene por aquí lo que sería el tema de la esta ya sabéis, y el que quiera, como digo chicos, ya sabéis que no hace falta y bueno, oye, el código es este, básicamente para el que quiera jugar conmigo que está ahora en el stream o lo que sea, pero bueno, vamos viendo, como digo chicos y vamos a ir abriendo cosillas, vamos a coger aquí lo que sería el tema de las monedas vamos a coger por aquí el tema de las recompensas que nos dan por aquí gemitas que luego nos viene bien, que en algún momento podemos comprar un Brawler y lo del tema del cofre, pues bueno, pues a ver si caía y tenemos suporte y nos caía y lo que sería un Brawler, pero va a ser que no pero bueno, tenemos por aquí, básicamente que vamos a jugar en la zona restringida que concretamente tenemos misiones, pero que misiones son y es derrotar a quien sea enemigo en zona restringida, ganar 8 batallas y infligir 1600 puntos de daño, por lo tanto debería ser más o menos fácil con Brawler como digo chicos, así que nada, vamos a darle y a ver que tal y como digo, el que quiera que se una, vamos a subir un poquito el volumen a esto y vamos viendo, veamos, el objetivo como digo, sería hacer esas misiones y luego a ver si podemos subir a Brawler y al rango como tal 15 tenemos que bajar un poco con el volumen, ¿no? vale, ya está vamos viendo pero hace bastante que no juego con Brawler, la verdad, así que no digo nada pero bueno, sobre todo me tienen que cubrir porque ya sabéis que sobre todo el tema de que nos venga ahí lo que sería el este, el... bueno, no va a venir la ulti nos está tirando ahí el ticket de todo y tengo tirado aquí el veneno, pero me ha tocado un equipo que no avanzan sobre todo el del francotirador y es que el que va con el Mortis no mejor dejo la edad o sea, en serio vas con un Mortis, o sea, es que es para flipar pero vamos, no tenemos nada que hacer, o sea, me como ahí la ulti lo único que puedo hacer es tirar aquí yo la ulti del veneno básicamente a ver si es lo de la carga, ¿sabéis? que ahora me acaba de testar la tablet y que la he puesto a cargar que muchas veces mientras que el juego está cargando a la tablet porque es que consume este juego una... una cantidad de... de batería que flipáis, ¿eh? como todos los juegos de móvil, pero es que flipas, ¿eh? sobre todo el día que saquen un juego, ¿sabes? que digas, hostias que locura, ¿sabes? que no... que no consume batería o que no consume una gran cantidad de batería, ese juego se forra pero bueno, ahora digo que es imposible ellos tienen ya un 98% de lago, digo, que es que... o sea... tienen un bull, nosotros tenemos al final del francotirador este que no vale para nada tenemos allá en Mortis, así que bueno primera partidita que perdemos es normal y lógico porque con los compañeros que me han metido es que no podíamos hacer otra cosa, volotando nosotros a lo nuestro y vamos viendo a ver, ahora tenemos al 8-bit, tenemos al de lanquito, ahora mejores cosas, la verdad pero bueno, vamos viendo, yo ya sabes que tengo que darle con el veneno y yo mi función es esta, ir tirando ahí venenitos, probarles todo lo que puede más y ya está llegar, y ahora que vengan ellos por aquí, tirar veneno aquí, para que ellos no puedan avanzar por aquí y ya está, esa es mi función, básicamente tocar las narices todo lo que puede más a ver, mi función es sobre todo tirar venenitos, que haya venenitos en el en esa zona de ahí, para que entren básicamente tocados el del call por ejemplo, quiere entrar por ahí, no le dejo ángulo, tiene que salir de fuera de los muros que esto es lo que tenía que hacer en la otra partida, pero claro, si mis compañeros no avanzan sobre todo me está ayudando también muchísimo lo que es el tener la zona del VIP la verdad, pero bueno, el del call ha entrado al saco, de todas formas también están intentando entrar por los lados, que sobre todo el call tenía que buscar un poquito el ángulo por algún lado pero bueno, volviendo que hayan conseguido hacernos el lío, pero bueno, volviendo vamos a meterle de algunas malices, no nos han conseguido sacar del círculo y vamos, si no he completado todas las misiones de daño y de todas estas cosas, todo nos ha faltado y no, bueno, el de ganadas he hecho batallas, pero el de daño y el de derrotar enemigos y tal me he hinchado o sea, vamos, se han comido una cantidad de veneos, se han comido una cantidad de ultis que flipas, pero bueno, no cambiamos ahí el equipo y vamos viendo, que antes ha sido bastante fácil, o sea, yo digo que aunque jueguen bien ¿sabes? normalmente no es, venga tengo el control y no me quitan del círculo en ningún momento ¿sabes? que se le cuesta un poquito más, luego también la no reacción del equipo enemigo pero bueno, ahí dos muertos, luego vamos a tirar por aquí el venenito este y que se coman ahí veneno a punta, para que no vea, por ejemplo, el este de la planta pues ya intenta venir desde el otro lado, que lógico, en esta por ejemplo van a reventar los muros por ejemplo, que ha tirado del otro las minas que por una parte está bien, porque ellos pierden los arbustos, pero por otra parte también perdemos nosotros de cubrirnos, ¿sabes? pero bueno, él lo ha hecho bien, como digo dentro de lo que cabe y vamos viendo, sobre todo el que está jugando ahora bien del otro equipo es el 8 VIP y vamos, el que va con un astronauta que es como una especie de planta ese es el que está jugando bien yo estoy llenando esto de veneno, que es como un plan en el momento en que esperamos esto, métete, si tienes narices está así de simple no lo van a conseguir meterse así que vamos viendo a ver aquí más venenito, venga hay que llenar esto aunque no estén ellos, sobre todo hay que intentar lo que sería su zona pero bueno o dan un rodeo o se tienen que meter por nosotros o sea, no queda otra y ganamos la partida ya el poco venía con toda la rabia si os dais cuenta ya el poco ha pasado de la zona restringida ya ha venido el tío con toda la rabia por mí concretamente, pero bueno le subimos de rango y le vamos a volver a jugar pero esta gente no quiere volver a jugar con nosotros hemos ganado dos partidas de seguida de seguido y tócate las narices que no quieren jugar con lo rápido que estamos ganando vamos viendo bueno, ya tenemos un un dinamite en el equipo que veremos a ver que tal juega pero poca vida veo yo aquí tienen ellos un 8 VIP y tienen el otro nada tienen muy poca vida, no ganan pues tienen ellos o sea, daos cuenta con todos los brawlers que tienen tienen el 8 VIP tienen ahí al otro al primo y luego la otra con la mochilita esa de la vida y tal que flipas voy a intentar aquí pero vamos que no me lo veo ni yo voy a intentar reventar el dispositivo vamos viendo pero nada es que yo es que me atrevo a asomarme pues que nada me hace un poco me hace un polvo así que yo voy a seguir tirando por aquí las cositas y a ver pues estamos ahora que está el veneno tiro ahí los venenos un poquito más adelantado pues nos viene por el otro lado es que al final todos los lados no os puedo cubrir que tenía que reventar un poquito también es el el dinamite es que no le veo yo muy tirando las cosas la verdad pero bueno va a tirar yo ahí el veneno y ahora si os queréis quedar os quedéis en la zona ¿sabes? de vía de la otra es que el primo encima están viniendo si os dais cuenta el primo no viene recto está viniendo por el otro lado y bastante bien estamos jugando que yo me esperaba que esto fuera paliza y no está haciendo paliza dentro de lo que cabe pero bueno tiramos aquí el veneno si os queréis quedar os queréis en la zona venga ahora a ver qué pasa aquí no me pueden sacar a mí de manera tan fácil ahora lo malo la zona esta de la vida del otro que es lo que os digo es que el el dinamite es el que está jugando como el culo pero bueno voy a tirar yo aquí el este yo me estoy cargando desde luego toda la o sea la zona de la vida el 8 bip y estoy jugando en un ángulo que lo tienen ellos complicado para reventarme ¿sabes? pero pero nada por lo menos lo que es el tema de las de lo que pone el 8 bip y eso los estoy dejando sin nada a ver vamos a ganar partidas es que es imposible y un 62 o sea es que dentro de lo que cabe no está mal pero como yo ya sabéis más no he podido hacer o sea más yo desde luego no he podido hacer chicos pero bueno tenemos por aquí otro nivel y abrimos por aquí una cajita que no nos va a tocar nada yo ya es que abro estas cajas es que es como los sobredecisa ya los abres diciendo si sé que no me va a tocar nada ya es que los abres pues bueno pues los voy a abrir ¿sabes? total ¿sabes? pero sé que no me toca nada ya verás tener la rosa a Seili pero bueno yo tengo ahí otro con el arquito y la otra de 4000 de vida que esa creo que sobra ¿no? pero bueno van a ir aquí a saco y nosotros tiramos aquí el este para atrás y como me enchufe vamos a fliparlo y tengo aquí el venenito y el arquerito se come el veneno a ver ya viene la rosa y yo para atrás yo nada que veo ahí Brawler para atrás a los muros y no hacerme la del camper pero prácticamente hacerme la del campero y ahí sí ponte con el arquito que te vas a cagar se come un montón a ser veneno o sea ahí no me tendrán que haber matado pero bueno me han reventado todos los muros aquí esto sí que me va a meter en problemas pero bueno no te creas porque me pongo a buscar el ángulo de aquí y sobre todo tengo que intentar ¿sabes? que no había por ahí pero ha tirado muy bien las minas si os fijáis las pone ahora por el lado de de la derecha que les hemos visto como las ponía así que lo que voy a hacer me voy a ir a jugar desde aquí de este lado vamos a tirar aquí el venenito el del arco pero el del arco es como no tengo los muros ¿sabes? me tengo que ir buscando ahí un poquito la vida desde esa esquina pero vamos de tal forma mis compañeros es que la codigo matar mata un poquito o sea porque me estoy yo aquí cargando a todos prácticamente y los que se cargan mis compañeros prácticamente asistencia de que le dejo yo tocar ahí con el tema del veneno tiran aquí las minas que el del arquero ha ido a saco para adelante para tirar esas minas básicamente para reventarnos esa parte porque el arquero es consciente que se está liando aquí con el tema de tirarle los venenos vamos viendo el Richard este yo no sé qué brawler lleva pero más malo a ver que nada voy a dejar los venenos estamos en la entrada venga si no me estoy metiendo en la zona pero justamente para que aguantan mis compañeros en la zona a ver ahí tiene que haber tirado última puede haber cargado a todos el que estoy viendo que no está tirando mina ni nada de esto es el arquero o sea el arquero es como en plan chicos no puede ser que el otro no se haya destrozado todo el terreno y tú no hayas sido capaz de tirar sabes las minas o sea daos cuenta él no se ha reventado todo el muro sabes y luego tienes al del equipo que te quedas con una cara de decir pero en serio colega sabes él nos reventa nos tira 80 minas y tú no eres capaz de tirar ninguna para reventarles el muro increíble increíble pero bueno vamos viendo cada otro equipo también malísimo con un car con un tal es que me meten con cada uno que es que es para flipar pero bueno voy a tirar por aquí el veneno sobre todo ya lo digo que pilla ahí el coal y toda esta gente voy a tirar yo por aquí esto que sabía que venían ellos y cuando vengan voy a asominar el veneno que según se metan ahí pues les cae el veneno y ahora vuelvo a tirar aquí el venenito y según se asomen viene la inmunidad y se comen el veneno ahí yo voy a unas cuantas bajas y otra vez veniendo por ahí me estoy hinchando y no puedo tirar ultis ahora ya es multis he perdido ahí esta vez digamos el ritmito de tirar ulti tirar ulti tirar ulti y a ver ahora que me da a mi que el carry se va a aguantar poquito a lo mejor y me sorprende pero si aguanta ahí la zona muy bien luego que ya nos tiran aquí por ejemplo el cañón este y nos han hecho que tengamos que ir un poco para atrás y a ver entraba el coal aquí que me lo esperaba y el coal ya veis que ha pasado de la zona y ha ido a sacar por mi como estoy hinchando sobre todo me he tirado ahí una cantidad de ultis encima de pillaba varios pues pillaba la del cañón y al otro y el del coal como se empieza a centrar en ir a por mi en vez de y como el de la gominolas también empieza a hacer eso malo pero bueno que eramos la partida nada muy fácil muy bien jugado sobre todo el cara aguanta muy bien en la zona y luego también dentro lo que cabe la otra que tiene como en plan la tormenta arena es verdad que nos ocultaba dentro de lo que cabe estaba bien pero nada renovamos el equipo que esto es una cosa que más rame me de que ganemos y nos renova en el equipo porque se pide la peña eso me da bastante rabia pero bueno ahora el linamite y el otro bip que no llega a ser mil de vida lo tiene con muy poca fuerza pero bueno pues linamite se tiene que poner en el otro lado colega o sea es que es así o sea no puede ser que estemos los dos en el mismo lado ¿sabes? es que si yo me pongo está bien que se ponga él en una esquina pero si yo me pongo en la esquina izquierda pues que se ponga él en la esquina derecha ¿sabes? porque es que si no si nos ponemos uno encima del otro como dispare nos pilla a los dos y como empiezan a venir aquí al respawn lo vamos a flipar pero bueno voy a tirar aquí el veneno ahora que quiera que entrara a la zona que flipas pero bueno el video se está jugando bien y el poco la de raneo o sea le he dejado super toco de vida si está jugando como el culo es el el 8 bip ese y ya el dinamai ya ni os cuento o sea vamos ha tirado ahí la ulti y me he tirado la pa'lante para reventar ahí los muros flipas y luego el 8 bip es la que os digo llega el cabrón ve que está está aquí y en vez de llegar ahí decir pues me lo voy a cargar para que esta gente pueda avanzar pues que se tira nada es imposible si me ha estado este con un poco de vida aquí ahora vamos a ver si le consigo dar eso es de lejos sabéis pero para tirarle la botella encima muy complicado nada copy 2009 un saludo para ti y esperemos nada yo con esta gente no vuelvo a jugar porque es una pérdida de tiempo no digo chicos pero bueno a ver tenemos por aquí lo que sería que hemos conseguido una mega caja crucemos los dedos y brawler y brawler toma dale el drone con nuevo brawler nanny destructor de los brawler de ese pico llevamos 2 de 9 y nanny es un robot con muy buen ojo para la batalla que gracioso claro como se lo tiene uno menos mal que es bueno frustra cualquier amenaza con disparos de alta precisión se mueve en ángulos diferentes y su super le permite controlar a pep un colega muy explosivo que hemos visto en funcionalidad en este muchas veces y ahora automáticamente tenemos 26 de 55 brawler chicos así que la verdad que bastante bien y como digo le tenemos por aquí no le voy a jugar en el ADO pues ya sabéis que cuando hay un brawler nuevo me gusta dedicarle como tal lo que sería solo un vídeo y tengo por ahí pendiente a lo que lo voy a probar antes porque lo tenemos por ahí que lo hemos desbloqueado antes como tal así que bueno bastante bien tenemos por aquí que veo que todavía tenemos pendientes cosas en lo de misión lo de zonas restringidas y tenemos lo que sería el tema de ganar todavía que tenemos que ganar cinco partidas más y vamos a seguir con con Barley creo que no Barley si que le quiero subir hasta el rango 15 y de momento vamos a aprovechar ahí en zona restringida y vamos viendo como digo chicos esperamos bastante bien no me esperaba la verdad he visto que la mega caja y siempre la mega caja es como los mega sobres en en FIFA sabes que siempre tiene la esperanza de que te pueda tocar algo esperamos sobre todo si me toca un Brawl le me toca en la mega caja y a ver así que nada espera que me uno que tengo 32.000 pues ahora sabes ahora que le he dado ya y estoy jugando la partida ahora te une sabes ya para la siguiente ahora ya imposible pero bueno confirmame si me tienes agregado lo que sea imagino que no porque lo de Lola F me pongo para aquí que era la primera vez que participas en el chat o sea que me imagino no me tenías agregado así que ahora te pongo ahí mi nombre y todo eso para que me agregues y te unas a la siguiente pues ya está es imposible pero bueno vamos viendo a ver no es que por lo menos está la del terremoto esta que es un Brawler lógico para zonas restringidas claro es que hay cada uno sobre todo el que viene en una partida que venía con el que tiene como una especie de francotirador te quedas con una cara y así pero no joder me he comido ahí el cañón no me esperaba el cañón lo han tirado ahí y me he comido ahí el cañón pero de una manera increíble pero bueno vamos a tirar por aquí el veneno y la del terremoto muy bien ahí a por el este ahora yo voy a tirar el veneno que sí que me matan pero por lo menos la zona la pierden y van a morir todos ahí con el tema del veneno pero lo que no puede ser es que esté este vivo aquí a ver si yo voy a intentar tirar ahí el veneno ahí ahí esa zona volvemos a la comida no me la del cañón que la del cañón es también la del cañón que está dando un borsaco increíble y el primo que reventa al muro este tío increíble de la bufanda también tiene que ayudar un poco a la del cañón ¿sabes? pero bueno el primo como esté ahí en el respawn matándonos ¿sabes? eso me lo tienen que quitar ellos yo me tengo que dedicar a tirar venenos y intentar ayudarle a dar asistencia ¿sabes? pero yo no puedo contra el primo en menos si me viene cuerpo a cuerpo y en el respawn ¿sabes? es que no puedes permitir que un brawler se te meta hasta el respawn ¿sabes? o sea es que es así yo con este brawler pues ¿sabes? no puedo hacer otra cosa pero nada no trae aquí los venenos y no gana la partida ¡ah! no hemos ganado nosotros por un 1% madre mía me da un jugador estelar que flipa pero bueno no habéis puesto por ahí nada imagino que no me tendrás agregado pero bueno la verdad que gracias por responder y vamos viendo como digo chicos os voy a poner por aquí lo que sería el tema del este a ver 9 P L I O R U J R vale le pongo por ahí el S ya sabéis que el que quiera también os podéis unir a lo que sería el tema del clan ya sabéis chicos que básicamente se llama Perkub ya está para el que quiera también se puede unir y nada y si no me queréis agregar que también hay gente que dice oye que yo no te quiero agregar porque tal pues os voy a poner por aquí el este del oeste hace un equipo me uno estoy petado de amigos vale pues ya tengo ahí el equipo así que te voy a poner x du K E 7 P D ahí esto es para no ser la que os digo los que estéis petado de amigos pues hombre pues es la que os digo siempre es siempre mejor que me agreguéis porque de cara a jugar a otro streaming pues la verdad que siempre es mejor porque ya no ya sabéis que el tema del equipo pues cambia pero de cara a lo que sería en plan a jugar otro día pues siempre lo tenéis más fácil pero bueno 7.9% y pico copas que tenemos por ahí lo que sería el tema de las misiones como digo chicos nos quedaría como tal de ganar 4 tenemos por la mitad de esta que nos vendría bastante bien como digo chicos pero bueno como viendo se nos ha unido por aquí y tiene al primo ahí con una cabeza que no he visto en mi vida la verdad es que no la he visto nunca me ha dicho que tenía el chaval treinta y pico mil copas y flipas eh pero bueno se ha unido y vamos a darle ya sabéis que yo el objetivo una vez que consigamos esa misión de lo de zona restringida seguir jugando por lo menos zona restringida hasta que consiga por lo menos pasar al barley al rango 15 por lo menos o sea es lo que vamos a jugar zona restringida y luego veremos luego a lo mejor jugamos a trampa gemas alguna otra cosilla pero sobre todo el barley le quiero vamos quiero jugar bastante con él y habrá que ver y a lo mejor aprovechamos que esta zona restringida me cambio me pongo linea más y todo lo que sea vemos jugando esta vez con eso aprovechamos hoy para para subir de arango a eso que puede ser pero bueno peor man este que tiene el tic claro veo que sabes como no se meta el chaval este copi 2009 en la zona ve quien se va a meter el tic no se va a meter y no me va a meter como no se meta el de la zona la vamos a tener controlada pero de nada no vale o la vamos a tener vacía porque controlada si estamos encima pero bueno estas más yo creo que sobra el tic pues si estoy yo con el barley dos de estos que disparan desde lejos es demasiado sabes es que viene la del veneno de betáfonos está también el copi este es que yo creo que sabes sobramos el tic o yo hay el tic tirando ahí las cosas pero no y este es que la digo este nos tiene aquí neutralizado tiene al tic acojonado porque lo tiene por la espalda tira ahí el veneno que por lo menos voy a hacer bastante daño y pone en el cañón también así que aparte le vamos a hacer daño pero nada lo tenemos complicado el tic tío que hace por ahí que ha muerto está súper adelantado tío que hace por ahí la forma va a ser el copi este si ves que da metete ya en el respawn o sea yo no sé que haces tan adelante sinceramente aparte de que eres el único que te puede meter en el círculo pues es el único que tiene vida para meterte en el círculo o sea pero vamos cambiamos de equipo de todas formas porque ya digo que con el tic este no podemos jugar o sea si yo voy con el barley no puede ser que que esté el otro con el tic porque es que si no tenemos muy poca vida me da cuenta que entre yo y el tic que sumamos 4000 de vida sabéis es imposible sabéis o sea que tenemos que renovar es que es así el petáfono no va a ser copi este o sea si vamos más tal te metes en su respawn y es me hace uno pimba vale muerto va el tic que tiene menos vida que yo y muerto igual sabéis o sea era el único que podía accionar pero de todas formas nos ha faltado vida nada bueno veas que tal le das ahí al botón de listo pero bueno vamos viendo como digo chicos copié este pues a ver se te ha ido la conexión o qué porque está ahí ni eligiendo ni nada está ahí la pantalla ahí como bueno pues aquí estoy ¿sabes? así que vamos viendo tengo que ir que mi pájaro se ha roto el ala está bien pues una partida mi pájaro se ha roto el ala pues vale si te lo crees eso es como mi perro se ha comido lo deberes así que nada pues expulsamos y vamos a darle a jugar nosotros ya está pero bueno yo me he roto una uña también si te sirve de consuelo la verdad de verdad pues no a mí lo de mi pájaro se ha roto el ala pues bueno como menciona mi perro se ha comido los deberes si diréis no tienes perro pues por eso me suena extraño pero bueno vamos viendo vamos a tirar por aquí los venenitos y que no avancen vamos a ir con el dinamagic a ver como juega el dinamagic tiene que meter su ulti ahí y reventar todo lo que en la zona es a dar gustos y todo eso vamos a tirar aquí el veneno ya el dinamagic te ha reventado todo eso si encima yo lo lleno de veneno pues ya me contar por donde van a venir ellos a ver el dinamagic no tiene que ir cuerpo a cuerpo ¿sabes? a ver el poco este que me viene vale me lo quita aquí el París el PSY me lo ha quitado lo llaman París PSY a ver si me recupero la vida para hoy o para mañana porque estoy ahí ¿sabes? como esperando a que me recupere la vida ¿sabes? para intentar sumar un poquito y es como que no me sube la vida ¿sabes? pero bueno me ha encantado lo que es en plan la ulti que era el dinamite que ahora no es el muro derecho nuestro ¿sabes? o sea flipalo pero bueno ganamos la partida muy bien la verdad que se ha jugado bien no me gusta esa última ulti que ha tirado ahí el dinamite que ha reventado cosas nuestras pero no está mal y el del hielo no quiere repetir ahora nos meten un tick y ya ha tomado por saco la partida no me ha nos ha metido un bull así que está bien y a ver y el ima este no no está mal porque ha hecho lo que habría hecho con el dinamite que reventa en la zona de arbustos y tal o sea que lo ha hecho bien cuidadito con el agominolas que no veas ahora lo que está haciendo mal es irse para el lado de la izquierda si estoy en el lado de la izquierda se tiene que ir para el lado de la derecha a disparar porque si estamos pegados o sea encima están viendo que viene el agominola ¿sabes? que tiene vamos que el de los muñecos explosivos este por lo peor que podemos hacer es juntarnos ¿sabes? pues como nos juntemos consigue lo que sería hacer más daño ya lo estoy viendo que está aquí este voy a tirar yo aquí los venenos he tirado ahí un poquillo hacia la zona norte digamos del círculo esperamos el bule es el que está acojonadísimo de la vida ¿sabes? que es como no mejoro que es el bule lo que le he coroado mucho es la la ulti la verdad que aquí no crees que termina de ser muy útil el veneno no he intentado dar a la rosa y he intentado darle los revólveres al final ni uno ni otro le he terminado de reventar bueno ahí le he dejado la dinamita el otro al lado pero vamos ya veis como va la zona esta partida lo tenemos muy complicado este sobre todo ha sido por el de los muñecos no creéis que ha sido tanto los muñecos tiene que haber ido el bule ha sacado por él el dinamita ya veis que tiene que espabler un poco porque a mi ni me han tocado ya le han matado ahora me matan pero fatal bueno hemos conseguido la mitad sabéis pero nada lo voy a dar a volver a jugar a ver si alguno quiere repetir yo creo que lo hemos perdido por el de los muñecos y no llega hasta el de los muñecos ganamos y 3 de 3 o sea que repiten todos así que vamos viendo pero yo creo que ha sido el de los muñecos el de los muñecos no hemos sido capaces de matarle y sale a ver que tal esta partida y si no pues cambiamos sabéis ya está vamos a ver cuidado con el primo pues vamos en dinamita jugamos bien la primera partida y sabes cada día está la partida la partida está jugando peor sabéis la primera la ha jugado bien pero cada vez va más para atrás ahora por ejemplo la ulti que la ha tirado ahí que se la ha tirado a nadie sabéis me tira la para acá que esto ya no debería estar aquí que esto ya no debería estar aquí cargo ahí el cañón es que de mirar dónde está el dinamite sabéis o sea liado es que es para pipar y otra ulti que tira ahí que no revienta nada colega no independientemente de de resultado ya os digo que nos piramos porque si el dinamite juega con cabeza bien si no no podemos estar con dinamite y el otro mira y el primo es que en lo que él no ha sido capaz ni de cargarse un muro el primo ya nos ha reventado todo y ahora ya sí que lo vamos a flipar porque ahora ya creo que la única opción que tenemos de hacer algo es desde aquí y lo tenemos muy jodido el dinamite tiene que espabilar colega no le has tocado ni un muro sabes sinceramente el otro no se ha reventado todo sabes que espabile que es lo que tiene que hacer o sea no lo juro pero bueno a ver que equipo nos toca ahora un dinamite en contra y bueno uno viene con el col y otro con el mago madre veremos luego en el primo a ver quién se carga al primo han venido todos juntitos ahora voy a comer a ver el veneno y yo se me ha ido el joystick y no me ha movido me ha ido a mover y no tenía cogido el joystick como me jode que sean táctiles y no sea un mando físico pero bueno estamos que ya veis que el mulito pues dejó de existir en el lado izquierdo en el lado derecho el cabrón del linamite pues lo ha reventado que está jugando bien está jugando con cabeza así que ahora ya ahora me contaréis que que utilidad voy a tener para el equipo joder no me voy a poder jugar tengo que jugar ahora intento meternos en ese mulito de ahí pero jodido lo tengo veo que va a estar jodido el tema pero bueno estamos aguantando más de lo que me esperaba pero a ver ahora al primo a ver quién se lo quita a ver cinchando a matar desde luego ese sí que es para flipar lo raro es que el dinamite no me haya intentado tirar una ulti al muro ese ya sabía yo o a mí también personalmente como ahí las dinamitas al final ni ulti nada a ver tiro aquí el veneno lo comen y despejamos la zona tiro otro venenito para despejar esto a ver si aguantamos por favor último porcentaje ganamos por la mínima o sea pero por la mínima 1% 1% chaval madre mía nada increíble cambiamos de equipo pero 1% estabas ganado de diferencia increíble pero bueno jacobo crafty un saludo para ti y no sé yo ni como hemos ganado pero bueno rango 12 con el barley creo que hemos subido de rango no creo la verdad no me acuerdo si tenemos en el 11 o en el 12 pero bueno madre mía que partidita hay uno con el dinamite y la otra con el cañón la del cañón ni sale a jugar se ha cogido y se ha quedado ahí quieta sin jugar nada me viene el de los muñecos ahora viene la del cañón que ya para eso no salga ¿sabes? o sea ya ya para lo que vas a hacer ya ni salgas y este le deja nada aquí está en el respawn no pasa nada ¿no? porque como ellos están en el medio da igual aquí se va a quedar aquí se va a quedar ahí el este y ahora lo apañaréis vosotros cuando os maten no sé cuando nos ha querido pillar la espalda también el de los revolvers que más paquetillo no nace los venenos del otro equipo también se me ayudarían a matarle también la verdad que se agradecen ¿sabes? porque tela que sobre todo lo que no hay que dejar es que nos piden el respawn o sea este otra vez aquí bolado en serio ahí o sea increíble o sea la que tiene que tener más o menos ese control es la de los cañones que no salían a jugar o sea la Jessie o sea que conoce os digo todo dinamite es el que tiene que reventar más cosillas por ahí delante es que dinamite ahora no sé si se ha querido tirar lo que sería en plan su ulti que me da que sí porque eso no se ha adelantado mucho este tira ahí su venenito pero lo voy a tirar yo por aquí el mío tira ulti ahí súper bien tirada esa del dinamite que ha dado a dos la Jessie es la que os digo que yo no entiendo como no está un poquito más adelante y pone un poquito más el cañón adelante ¿sabéis? pero bueno victoria y bien jugado me gusta como hemos jugado venga la Jessie es la que no quiere volver a repetir pues me parece correcto la verdad porque no ha salido a jugar de primeras por lo tanto si no quiere repetir sin ningún problema y ahora una Anita que está bien sobre todo con el tema de la ulti y ahora el otro que no sale a jugar aquí si no es uno es otro eso puede ser por la conexión también ¿sabéis? la otra al final ha jugado pero bueno también era un poquito paquete pero la verdad que el cañón que ha puesto flipa pero bueno tira ahí la ulti y tengo que hacer mucho daño con esa ulti pero el Tiki si os dais cuenta está tirando todo aquí en nuestra zona toda la mina se me está dando ya ves ahí el Inamai por ejemplo como ha muerto y yo no porque estoy cubierto detrás del muro ¿sabéis? es que ese detallito de una baldosa más de una baldosa menos te da la vida o te la quita ahora hay el venenito sobre todo quiero mira por ejemplo me he quitado la ulti del Tiki y quiero sobre todo que el Tiki no se posicione ahí porque si se posicione ahí tiene ángulo para tirar las minas al medio si yo meto ese de veneno con la poca vida que tiene el Tiki pero bueno me la de en 7 este tengo una gana de tener que estar viendo mala conexión o yo que sé pero bueno lo que no entiendo es la anita que no hace en el círculo se está yendo en plan a la parte de arriba ahí a matar y es como chica quiere meterte en el círculo quiere la que tiene más vida pero bueno y luego esa locura de no venga vamos a ir al respawn ¿para qué? a ver no sé si se aparecen las plantas estas para hoy o por mañana o por qué tela también vamos a encargar ahí la ulti de este de un 80 que ya se haga flipa no echar para atrás porque estoy soportando de vida ahora el dynamite el dynamite tiene mi igual si nos revienta el muro a mí me ha matado ya os digo si tiráis una ulti lo único que no tiene que estar matando nada y ganamos chicos muy bien bastante facilito bueno no bastante facilito pero bueno hemos ganado que es lo importante y conseguimos lo del tema de lo de la misión de ganar las 8 partidas y ahora objetivo rango 15 con el barley la princesa hay otro que no juega que es que yo siempre me tengo que meter con uno que no sale a jugar de primera lo importante que es de primera tener esto controlado pero bueno ahora hay el dynamite y es que ellos tienen un dynamite un rock si nos plantamos bien se la podemos liar pero bien es que están ahí un poco pasivos mis compañeros ¿no? o sea lo flipo le va como mal la conexión o algo así por el estilo vamos aquí los caninos las formas aquí es que me pongo un primo y me hincho tío o sea lo prometo que es súper fácil cargarse a esta gente poca poca defensa pueden tener la princesa hasta poco les ha reventado todo el chiringuito a ver ahora qué hacen no sabía yo que te ibas a cubrir ahí parece que había fallado el veneno pero no realmente la falleta ha venido bien porque realmente lo he fallado y le he dado realmente pero bueno está muy disputada al final vamos a hacer algo en plan 1% de diferencia o una cosa así por el estilo y le he tirado aquí los venenos para que no se posicionen ahí y viene ahí el bro pero nada pero todo ese azul es que tiro ahí les quito toda esa zona es que encima además es que ahora también no tienen ángulo tienen que tener el ángulo para atacar no consigo tirar el veneno que esto va a ser decisivo aunque están todos juntos ahora sí ahora sí les consigo tirar al este se van a quedar y despejo la zona vale no puede ser decisivo esa ulti ahí que estén ellos todos juntos ahí esa ulti les he machacado bastante bien chicos así que nada conseguimos la victoria se piran todos así que nada pero bueno ojito tenemos aquí un nivel nada nada moneda digo a ver si hay otra caja pero nada no hay otra mega caja ni nada de esto así que nada pero bueno victoria es lo importante y nos vamos acercando ya al rango 13 que para tenerlo al 15 pues primero hay que pasar por el 13 luego por el 14 como un vendereid así que nos vamos acercando pero bueno ya era un Brock y el otro el coronel no sé qué pues yo creo que no no me transmite mucha confianza pero bueno vamos a ver la ulti que viene a por mí me la voy a comer me he echado para atrás sobre todo para si me va a comer la ulti por lo menos que no reviente nada ¿sabes? ya pues o sea voy a morir pues por lo menos morir causando los menos daños posibles a ver el tic coquetela eh me voy a dar el tic es la que nos está machacando la rosa que poco podemos hacer contra ella y ahora ya la heli un pedazo escopetazo que ha metido por ahí y el tic y el tic nada tío y va a sobrevivir 700 y pico de vida pero nada con esta gente nos está metiendo un repaso porque es imposible sobre todo el ghi este que hace con ese brawler en este modo pues ya luego que hayamos coincido con el Brock pues bueno pero es que no mejor ves tío el ghi ese que no está haciendo nada es que está por detrás del Brock o sea es que ese tío vale nada de imposible un inútil ya lo digo tico pero un inútil completamente o sea que estés por detrás del Brock o sea es para flipar es como esconderte detrás del tic o sea flipas a ver espérate que me vuelven a meter con ghi que si no me valía con una vez hemos hecho aparate hemos vuelto a buscar pero me meten con el mismo a ver la abeja ha vuelto a morir porque el tío es un paquete ahora lo único que tenemos es al 8 bip este dentro que cabe algo más para hacer no hace Brock pero vamos que ojito me da ahí el car a ver es que este se aguanta ahí pero el que tiene que estar alguna cosilla es el 8 bip yo hago la mina del power este no es pero tiene que estar su zona en el medio no has visto que ha tirado la mina hacer otra esto pero no lo va a tirar ahí ahora aquí los venenos desde los venenos pues se los se los ha comido y el el arquerito también bastante daño que se lleva no está gustando nada es el 8 bip no está tirando la zona donde yo considero que hay que tirarla y ojito que nos está dando la vuelta esto me ha comido aquí el veneno es que el del veneno está jugando muy bien porque no está nadie a por él es que el que no me puedo creer que no se pueda cargarle el veneno es el 8 bip o sea es que sabes es imposible una panda una panda paquete es colega pero increíble nada da forma es el gi este es como me voy de una partida en la que está este pago me meten en otra que es como en plan es que el gi ese es un inútil tío pero un puñetero inútil yo no lo entiendo tío y me piro y me vuelven a meter con él flipas pero bueno a ver han tirado por aquí los venenos a ver esto también con el car es que también la peña bueno es que tienen lo de que dar la vuelta por dios ya en el respawn por lo menos espero que tengan el círculo controlado y no o sea tengo dos en el respawn y no se can pase contra ellos el círculo vamos a tirar aquí el veneno el broco se lo va a comer y luego lo vamos a dar al otro pero nada es que tenemos aquí al bull el bull está en nuestra zona tío que es increíble le dejan le dejan entrar que es que es increíble como le dejan entrar es que el bull sigue por la espalda pero el mini este quiere retrasado o sea a mi imagino que será por lo de Minion pero es que lo que tiene es un cerebro en miniatura o sea el tío parado y teniendo el bull tocado de vida al lado sabes que es como no sé dispararle el frisbee o algo ¿no? o qué es que es increíble vamos a poner aquí de este muro a ver si hacemos algo ahí el veneno y por lo menos le he hecho un daño al de los revolveres y al otro de al bro que flipas este juego no es fatal es el min ese que eres más malo pero madre mía pero malo malo no le he visto tirar por ejemplo la ulti tampoco le veo al chaval todo el rato parado ahí sin hacer la verdad que demasiado mira la ulti ahí es un máquina el el dinamite y hemos ganado vamos por muy poco porcentaje pero vamos chapo el dinamite sobre todo esa última ulti flipas y el mini este encima coge y se piraba que es como en plan le hemos carrileado yo y el dinamite y la partida de coge se pira el primero o sea es como en plan sabes pero bueno un saludo ahí a Jakob Kras eh sí un saludo para ti vamos a ver vamos a tener la rosa y luego el poco que también da un montonazo de vida así que bueno viene sobre el papel viene el equipo sobre todo con el arquero aquí va el veneno y con un poco de esperanza le he tirado la dea hacia el lado de la derecha para ver si si se lo comiera también el alguerito el de las minas que se rotó es lo que no me preocupa no me creo yo que la que la ulti la ulti de tal forma la tiro camuflado porque ellos se meten en los arbustos y no saben que he tirado la ulti por ahí y no la ven pero el que tienen que quitar es el arquero el arquero ese a ver lo que me está evitando todo el rato los disparos ahí te vas a comer la ulti pero está muy bien colocado el arquero es que el tío no es tonto ¿sabes? en nada que que me voy yo a buscarle a su ángulo se va para el otro ¿sabes? o sea ¿sabes que le estoy buscando? es que se tira aquí la mina y la cojo que es el que está haciendo más máquina he ganado un saludio ahí a Borja para bajar mejor un saludio para ti y nada se empira la rosa bueno dentro de que cabe el poco no la ha hecho mal tampoco pero la rosa no daba mucha vida ya está ahí esta que va con la peni esta del cañón que bueno conoce mejor Brawler para esto pero tienen ellos un multis que nada que ven que el multis va a por mí ninguno ha ayudado y el multis se va a quedar metiendo a hacer la campeada aquí ¿no? está movido vamos a ver el poco se ayuda un poquito porque te la va el otro ha tirado la ulti no tiran ahí que el multis no se espera que esté ahí el veneno se los ha comido pero vamos yo lo que hago es camuflar el veneno lo que sería en plan los arbustos que eso hace mucho daño tenemos por ahí suerte con esa copa pues a ver si hay suerte en un momento no estamos haciendo mal o sea es lo típico de que esperamos alguna partida y tal pues no vamos a ganarlas todas pero en un momento estamos subiendo aquí de rango aquí al al barley dentro que cabe con una velocidad que la mejor velocidad es ganar todas y lo más rápido que podamos las partidas pero que dentro de lo que cabe no estamos estamos subiendo de copas que al final es lo importante y no se a que me refiero que a ver si no vas a subir de copas peor sería que no estuéramos subiéndole ni una copa o sea que dentro de lo que cabe ponga poco le vamos subiendo luego unos rango 13 y vamos viendo ya sabéis que objetivo rango 14 luego rango 15 y luego con el barley de momento no quiero saber nada pero bueno nos toca ahí bueno no está mal el equipo falta a lo mejor un primo o alguien que tenga más vida una rosa ellos tienen un bull a ver una anita madre mía pues no tienen vida ellos ni nada una anita se come una de veneno se va a quedar 8 de vida vale se lo carga el otro con con la bola de verdad es que eso se te ha puesto una mosca en el brazo y estás muerto yo por ejemplo estoy en el fur te voy a llegar por ejemplo a tirar la ulti o la lea de una manera así y flipas la ulti lo va a tener que tirar a la zona porque realmente no se posiciona ahí a disparar voy a tener que tirar en medio de la zona el esquí este es el que no se tiene que tirar ahí nos va a rodear pero bueno no puede hacer nada o sea he visto que nos rodeaba pero ahí ha sido como bueno nos está faltando más más de la de los revolveres no el de la gominola yo he hecho falta ¿sabes? más ver bola rebotada por ahí ¿sabes? vamos más corvo a corvo voy a intentar enfocar más los disparos aquí intento hacer la típica de decir han muerto todo me voy a asomar yo no meter en la zona pero han venido ellos y no van a ganar poca vida si es que es así chicos tenemos muy poca vida entre todos sobre todo el de las de las gominolas tío o sea le han faltado disparos por todos los lados ¿sabes? tener que rebotar eso 20.000 veces ¿sabes? pero bueno vamos viendo a ver yo creo que todas estas no vamos a ganar pero bueno sobre todo depende porque hay muchas veces que nos meten con gris que juegan bien y cogen ni se pierdan otras veces que tal yo que sé pero bueno a ver este que sobre todo el de las gominolas no está mal tampoco sobre todo con las minas si las juega bien han muerto todos mis compañeros menos yo no me viene aquí el de las gominolas y el de los venenos no te digo nada pero vais a comer por aquí todos estos de aquí ahí venga esto va de vida lo único que no me recupero la vida o sea tarda mucho el Barley en este modo imagino que este era en el CA o algo así porque no entiendo porque tarda tanto en recuperarse la vida no le da algo menor pues ha puesto en un sitio que no le he tenido de dar a la puerta de donde entran ellos o sea él flipas por aquí las cestas ahí pa ahí la última venga vamos tiramos aquí la cesta echamos para atrás a ver vamos aquí con los venenos venga que no estén en la zona sobre todo en la zona si queréis entrar vais a flipar no os digo nada y ahora viene la ulti de los venenos el que no tengo ángulo para darle es el otro el de la gominola ese no tengo ángulo pero bueno un saludo ahí a Dani 0.9 para baja 2 un saludo para ti y victoria que conseguimos chicos no voy a renuevan otra vez lo que serían los jugadores es que esto es lo que me da rabia sabes porque luego cada partida te toma uno diferente aunque la gente se lo juega con lo mismo ya sabéis con lo mismo brawler en este modo pero ojito ahí el call que me está buscando el ángulo al final me enchufa lo que no entiendo es la anita porque no avanza un poquito más sabéis y va a por el call o a por el otro me tiran ahí la ulti y me la he comido yo le he tirado también la ulti pero me la he comido y ahora avanza los dos uno se tiene que quedar en la zona por dios y la tenemos despejada yo sé que van allí y no ahora se va a pirar uno voy a llevarme la contraria de la zona ahí van a matar ese que se me escapa yo este que no lo muevo a ver vale me dejo ahí ese muro trae el veneno tienen ahí las minas y tienen ahí y venden mil cosas que estás tú pues a poder acercar fácil está tirando la ulti que es lo que os digo que tengo que evitar este ángulo de aquí y el dinamite al final me ha encerrado ahí y me ha conseguido reventar pues yo es que tengo el dinamite pero luego también en parte ir viendo donde tiro los venenos ¿sabes? o sea ir dejándolo en una zona para decir vale se van a comer ahí los venenos a ver ahí la zona que tiene que estar llenita a ver ahí el cogo que sí que va a comer los venenos y el colega del cocodrilo que no lo he visto es lo que digo le voy a tirar en una zona que salen del respawn vienen en línea recta pum se lo comen pero bueno los consejos están ahí sin nada pero es que nosotros nos han dejado aquí también sin nada en este lado es un tremendo pacaso no sé lo que es pacaso ¿sabes? o sea pero aún no suena a eres guapo y de ojos azules ¿sabes? pero bueno y 100 de verdad chicos contra el 94 increíble muy mal jugado por parte de de la nita y el arquero oiga fatal no han avanzado ¿sabes? o sea el dinamite se lo tenían que cargar ellos no sé el call igual disparando sobre todo el dinamite bueno pero el call no mejor pero bueno de los venenos tiene ahí una esquina una esquina estratosférica bueno eso lo digo todo bueno me voy a reventar chicos no podemos no podemos hacer nada no podemos hacer nada ole la mina se está poniendo muy bien es que está muy bueno mucho que tienen el centro controlado es que ni me acerco o sea lo único que puede hacer es tirarle un poquito algún veneno o tal pero nada bueno no voy a volver a jugar con esta gente porque de verdad increíble sobre todo el 8 bit porque el poco bueno si no estamos nosotros con vida tal sobre todo reanima pero increíble a ver ya tenemos ahí el orion ese orin que no juega ya ha tardado en entrar a ver el orion este porque de verdad que no juega si estás ahora detrás mía olíndome el culo con 4000 de vida jugando por detrás del barley flipas ahí hay peña flipas se ha esperado que venga el bop este para salir los dos a ver tener cuidado con el col y esto el col que viene a por mí no se me lo quitan de en medio venga la heli el bop este escucha sabes o sea es que va un poco más si le pisa la cabeza antes de meterle los copetazos y está con 94 de vida multa el col la heli está así si te metes a la zona vas a morir o no a lo mejor va a decir que a multo a ver ya se van para el lado de la izquierda todo me pilla la de la copeta pero están disparan muy poco están en definitiva le falta actitud al equipo pero por todos los lados me ha dado una tirada la ulti y el orin este tío es que no mejor lo ves de verdad el orin este es que es muy malo y luego la heli se piensa mucho el disparar no se va a fin a la conclusión es que entre unos y otros luego la ulti de este es como el orin se va para el otro lado para que no tiene que ir es que el orin este es que no sale es que estamos jugando con uno menos muy malos chicos muy malos de verdad muy malos vamos viendo pero muy malos muy malos ya no se ha metido con el bob este que se ha cogido a la celda y el wii este que tampoco sale no trae yo la ulti ahora mismo estamos controlando la zona de puta madre a ver está el poco solo copiando las cosas porque vienen ellos vale muertos ponemos a muertos dos veces que he vuelto a morir y bueno salimos pero el poco está aguantando muy bien ahí este me tira la ulti pero yo te tiro también la ulti no me pasa con la ulti demasiado adelantada porque no le vamos a hacer daño y ganamos la partida muy bien jugada ahora así que si chicos pero sobre todo podemos tener el poco ahí aguantando y la celi esta bueno le doy ahí a pirarme si es gilipollas pero bueno sobre todo la celi ha aguantado también muy bien me he equivocado de botón no le quería dar no le quería dar a irme pero bueno vamos a ir a copi ya venga y el mago si dispara un poquito también se agradece y bueno y ahora ha aparecido el bro que eleva a este que el primer acto de presencia que hace se tira su ulti y reventa a los arbustitos esos de ahí de delante luego las minas que viste como las ponían a ver este con la ulti porque te la la gente con la ulti también las ulti están para utilizarlas es que la gente también es como la voy a utilizar en el mejor momento y al final se tira media vida para utilizar la ulti y ya en eso se te une una con la otra y tal o sea la ulti al final están para utilizarlas bien utilizadas pero sabes tampoco te puedes tirar media hora con ellas a la mano creo que a este le cuesta disparar pero todo depende mucho de la maga la maga si revienta pero bueno no hay que pegar ese ulti que no se me junde ahora del veneno vale el que está jugando no viene es el de las tragas perras que me estaban buscando está haciendo ahí el lado está haciendo ahí el lío un poco come el veneno el de los venenos el barro del enemigo y el de las tragas perras vienen por ahí por ese lado y me están empezando a buscar el lío pero bueno conseguimos la victoria que lo importante a ver me ha gustado nada está mal el equipo sobre todo la maga un poquito fluja y el bro que sobre todo que no tiene la ulti pero bueno sabéis no está mal yo estoy en un bro que tienen un barley y el car yo creo que la maga esta puede con el car yo creo y nosotros deberíamos de poder nosotros ¿no? digo yo el barley enemigo ya habéis visto que un general de izquierda el bro muerto voy a tirar de veneno que como digo está con un flan los arbustos no lo ven y el bro que nos está dando la vuelta eleva a este y no te lo cargue jolaga ¿sabes? o sea no le queda nada de vida todos empiezan a hacer el lío pero sobre todo eleva a este está jugando muy mal no se está cubriendo como debería no está utilizando su ulti como debería contra contra la zona de esta enemiga ¿sabes? y ahora la maga tiene que venir por el lado de la derecha a ver por donde viene para caerse al barley que tira media hora ahí en el respawn se ha cagado al barley pero no donde debería y al ritmo que debería lo voy a poner yo por aquí pero aún si veis el otro ¿dónde está tirando la ulti? el brok enemigo tú mirad el brok enemigo lo que nos ha reventado y el brok aliado mirad lo que ha reventado pues ya está ¿sabes? es que esto es así esto es como jugar al bingo o sea ¿quién tiene ahora mismo más números? ¿el aliado o el enemigo? el aliado ¿no? seguro madre mía a ver que esa ulti con el veneno ha hecho mucho daño a ver tenemos complicado y eleva a este que no entra en el respawn colega o sea en plan en la zona o sea es que es increíble diré bueno tú estás al lado ya pero estoy disparando él está ahí parado al lado sabes de la zona si disparar hacia aquí sé dónde estoy disparando yo pero vamos vamos a aguantar aquí como una máquina y ganamos por dos de diferencia de porcentaje madre mía esta gente escucha me piro sabemos ganar dos partiditas con ellos tal pero no no porque sobre todo le va a jugar muy mal y la maga estando a él el veneno por este lado tío nos rodea se cae en el respawn nega madre no 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 vale ahora a ver este de 7000 de vida guau y la anita con no sé cuánto de vida muy bien muy bien no un saludo ya el bicho 726 un saludo para ti a ver voy a intentar a ver alcohol le podemos meter no se puede ni acercar la ulti del veneno nos va a dar un tiempo yo ya me voy para atrás quedan aquí cañón muy bien por detrás ahí a la zona a tomar un bolsa por el cañón sobre todo lo que no es normal es que no vaya y que vaya la anita por ejemplo por mi lado tío ven para el lado del por el colega por él sabes que no te va a disparar pues si estás entrando en el que es como una caja de mi equipo a ver tengo ahí los disparos de Jesse que me han pasado rozando la nuca así que nada ¿cuántas compas tienes? 7000 y pico creo que unas 7200 apros tirando por lo alto pero bueno a ver la del cañón ahora me ha jodido porque lo he puesto en un sitio que si os fijáis no tengo la LL en el muro así que ya a ver es para reventar ese cañón me han reventado el muro guau 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 pero no ganan dejo todo esto pero no van a ganar el porcentaje que tienen el de la caja también ha sido un será ligera de la anita no os cuento granita corriendo pero chica es que es retrasada de verdad es retrasada tío madre mía tú te dejes que con 5000 de vida y dónde estaba la tía flipas pero bueno increíble tío increíble a ver vamos a mover la roza lo que hace viene con un primo el bate y otro un dinamide me parece que no está ahí la bomba que ya tiene una bomba la diferencia con el dinamide es que él puede destruir cosas y yo no así que nada me puedo unir si sin ningún tipo de problema a ver volviendo tirad aquí los venenos me venía justamente el primo y flipas pero vamos si te tengo agregado pues unete si no pues ahora pongo lo de como me llamo para que para que me agregueis tirad aquí el veneno ahí pero toda la roza yo no entiendo porque no avanza más y se carga ahí al al dinamide es que no lo entiendo es que no se están metiendo todas formas si os dais cuenta es que no tenemos ya arbustos ¿sabes? pongo el código de la sala y me uno pues ahora pongo el código de la sala todas formas como siempre os digo mejor que me agregueis porque es más fácil para de cara a otros streamings pero bueno si queréis que ponga el código de la sala pues ahora lo pongo es que en la parte no se han ganado un aplauso por los valientes de veras si porque no están presentes porque madre mía o sea es que yo no entiendo tío la rosa como no va por el pavo del este del dinamide que es que o sea llega la rosa y le vuela la cabeza es que es increíble pero bueno pongo por ahí el este y lo voy a poner también por el chat por si acaso a ver Q7 Pd ahí y creo que lo habré puesto bien pues ahora no os digo no me ha faltado entre la Q y el 7 va una E se me ha pirado a mí ahí y y falta una E ahí vamos a volver a poner por si acaso ya se me ha hecho el chaval pues venga vamos a darle a ver qué tal pero aún me está costando el Barley ya sabes que siempre es difícil subirle vamos a ver hay uno pone el arquerito me ha metido una bala es que también el arquero te mete una bala suelta y flipas lo bueno que el arquero esté tapado con el muro es que él no tiene ángulo y yo sí que tengo ángulo para darle me he pasado muy lejos la ulti en la zona guay el car no me lo puedo creer con 3 de vida la que ha liado colega con 3 de vida la que ha liado madre mía qué suerte que ha tenido pues ha hecho una limpieza increíble no cuesta gira nadie la ha dado y no se ha hinchado a todos con 3 de vida no sabe ni él ni ni como lo ha hecho voy a dedicar que me piro corriendo viene a por mí y al final me han terminado reventando pero bueno le ha costado a ver si me alejo y me meto para el lado de los arbustos por lo menos se tiene que mostrar él ¿sabes? le pueden dar por ejemplo ahí estaba el cañón que le ha dado también un poquito al cañón los cañones se ven en el medio también muy bien colocados por allí o sea antes hago aquí sí vamos aquí los venenos no muy bien y victoria pues nada chicos bastante fácil así que vamos viendo el otro ha jugado bien el otro de la bufonda el que no quiere repetir me jode aún es que juega bien pero bueno vamos viendo a ver qué tal estamos allá de llegar a las 7300 y a ver qué tal se ha metido una con como sé la lobolita esta esta está muy cheta o sea hace un daño que flipas pero todo cuando no se pone con la ulti madre mía el disparo que mete hay que intentar ahí meterle a ese cañón que es de los mejores que he visto sinceramente pues no es el mejor o sea increíble increíble ahí para reventar el cañón no 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 puedo poner cañón así porque no es un mortero pero es impresionante bueno si no lo reventamos pues sabe nos va a liar ahí la de Dios tengo que intentar ir por el otro lado a ver de qué manera voy al cañón pero no me lo esperaba la verdad que es una estrategia que flipas y ahora que voy por aquí no está el cañón ¿sabes? la lolita esta la lolita esta me da a mí que sabes que no así que nos piramos porque la lolita esta como que es un poco mala ¿sabes? vamos no me juro de eso todas formas de hacer cañones que ha sido la verdad la he puesto de una manera increíble a ver tenemos aquí una mucho cañón veo yo por aquí vamos viendo todo malo de jugar con lo guiris que también muchas veces depende de eso de a ver con quién te toca ellos tienen el primo de bull pero no se acercan y esta es todo entre mi veneno o los cañones y lo que estamos disparando si tienes pelotas acércate ¿sabes? que el daño que te lleva flipas no estoy viendo que madre mía es que ni se acerca yo creo que se ha dado ya por vencido y todo ahora no se ha metido el bull pero es que lo que me ha metido a mí el bull y me ha matado han puesto otro cañón nada el pasito que les hemos metido pero de lo de flipar que espero ganarle ¿sabes? porque también ya veo que toquemos madera pero vamos 85 a 17 un marce nos tiene que dar esto o sea es para que no ganemos no me ha dado ni tiempo ni a salir y es que han ganado no me dejan salir es que ya no había nada para salir vamos viendo que quiera la otra por favor repetir no joder tengo en el control que hemos tenido es que la gente es retrasada lo prometo es como en plan tío moana o por paliza y no quiere repetir por ser el subnormal o sea así te lo digo pero eres subnormal yo lo flipo tío encima con una partida es decir es que le has metido una paliza de 100 a no sé cuánto ¿sabes? yo lo flipo el mago este a ver si es capaz de cargarse al bull el mago este bueno te he enchufado con el veneno a ver aquí el bull tanteo este no sabe cómo hace prohibido no dejo ahí el bull super tocado a ver volviendo me está llegando el del mago me está tirando vida que está siendo un máquina no lo digo que no se escapa aquí el bull así que se ha liado el bull que se quede por ahí que tiene que ir a la zona está muy bien ese que quiere meter ahí a descom pero nada me ha gustado jugar con este mago la verdad que lo he hecho bien y nada a una copa de rango 14 a una copa chicos a una copa y luego ya a ver rango 15 y se nos escapa y sigue ahí con 154 y nada se recuperan y le terminan y le terminan de matar estoy controlando que madre mía los cañones que pone aquí Santiago combinado con mi veneno luego el otro el fan gratis este nos está dando ahí lo que sería la vida o sea literalmente con el bastón o sea estamos ahora mismo ya estoy viendo las partidas que es que no es que ganemos o sea estamos ahora mismo estamos ganando súper rápido a flipar ay paliza que les estamos metiendo madre mía que palizao a ver a ver otra más te ves que está haciendo paliza 100 a 16 que les dejamos una cosa así o sea flipa rango 14 tengo que repetir el otro tío me cago en la hostia pero bueno rango 14 no está mal a ver ahora Blackwater no sabéis Agua Negra que hay una película básicamente que es de no sé el actor pero vamos es de unos Blackwater creo que es un niño de jazz que veo la verdad no sé si se llama pero vamos es de un escape de petróleo sabes que el que puso el título de la película pues yo creo que estuvo pensando 4 años porque madre mía Blackwater esperamos está ahí que te pisaba la cabeza sabes así te lo digo como dato porque ya veis donde está el tío y disparando pero vamos que yo por lo menos estoy aquí por detrás pero disparo sabes pero si te has ahí parado un inútil vamos a ver la jazz esta veneno por aquí veneno por aquí pensamos que gane el gañón de Santiago ojito 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 y nos daba la vuelta la jazz ojito el bot gun este es el Blackwater este le habéis visto hacer la ulti giratoria alguna vez ahora por llevarme la contraria la hace pero nada a ver no tal el gañón lateral y nuestro respawn pero bueno me voy a asomar ya está y victoria bueno no me ha gustado como juega Blackwater pero no se ha servido para ganar así que repetimos no no quiere repetir nosotros nos quedan 25 copas y metemos al Barley al rango 15 así que ojito 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 Barley y nosotros la nieta esta vez la nieta cuadrada venga ojito que ojito Vamos moviéndonos Vale, ojito ese que está en la derecha Pero se lo voy a explicar ahora la ulti de De la Anita, y en vez de le echar para atrás Muy mala idea Yo creo que lo que quería era Volver a, vamos a morir Para venir con la vida llena Y otra paliza, bueno, estamos metiendo cada una Madre mía las que estamos metiendo Vale, vamos a volver aquí a jugar Y la Anita no quiere jugar con nosotros Pues no sabes lo que te pierdes, hija Madre mía Llegamos ya en las segundas partidas jugadas Ganadas, pero es que la que os digo Que, joder, ciento y pico A, que, a Quince, que le estamos dejando O sea, estamos ganando por paliza El de los venenitos, digo el de los venenitos El Dinamite, que estabas ahí bien colocado Pero Es que ni se asoman ya Es que ya está siendo como, pues bueno, no tenéis ni huevos Vamos a asomarlos O sea, así, así de simple Estamos moviendo para atrás Vamos a ver No, aquí veneno, venga Y más venenitos Y se asome uno La ulti Se ha tirado por ahí El, el, este, el, el Dinamite enemigo Madre mía, ¿no? Que paquete Se ha cargado todo lo suyo Y es que la código O sea, noventa y tantos O sea, cien Cien ahora Sigue encontrado al doce por ciento Madre mía, que baliza, tío Qué baliza, ¿eh? Nada, vamos viendo Dos victorias Que a este ritmo Dentro de dos minutos Estamos en el rango 15 Con Barley Madre mía Vamos a tirar por ahí la cosa Venga, pim, pam No, pim, pam No Bueno, estamos para atrás Un poquito de helado, ¿no? Eh, por lo menos el primo Se ha tirado como la que aún Se ha tirado La de los terremotos Es que no veas Se está colocando Muy bien las minas Que sobre todo el pobre Dinamite viene Y se la lleva antes de venir Pero bueno Esta no se está costando un poco más A ver, pero aún así La estamos ganando A ver, venga 3 minutos Si nos revientan 91-71 O sea, mala partida No digo más Es verdad O sea, es una victoria Pero Para el nivel Que estamos mostrando Ha sido mala partida Una victoria más, chicos Y rango 15 Una victoria más Venga Que no sé cuántas Llevaremos de seguido Pero está haciendo la hostia Una victoria más Vamos a meter un poco De venido Pimado No, no, no. Tenemos aquí los venenitos Pero tengo que tener cuidado Con el Brock este El de los muñequitos nos va a dar Por saco, ya veréis Pero bueno, muy bien Los muñequitos es el que O nos lo cargamos O nos está dando un borsaco increíble Ya se ha escapado por aquí Si quieres pegarte conmigo por ahí No te voy a explicar a Santiago Que si no es que me da igual Yo tengo que tirar los venenos por ahí Y tal, no puedo estar pegándome con el pago ese O sea que si se quiere pegar conmigo Pégate Pero no hace mi casa Otra atrás Y victoria Rango 15 por fin con Barley Me ha costado Pero rango 15 chicos Madre mía 64 copas que hemos ganado de seguido Son 8 partidas ganando de seguido Tenemos aquí los del tema de la fuerza Que lo que voy a hacer es subirle la fuerza Pues al que tengamos la fuerza más bajo Que por cierto Pues uno de los nuevos O sea este le va a meter fuerza Ahí Y le vamos a subir Pues ya que estamos No le voy a subir de copas Si no le vamos a mejorar la fuerza A ver Y lo he dicho A ver Nos ponemos con los Brawler Que Brawler me pongo Yes No vamos a jugar con ellos Porque está jugando el chaval Yo creo que a lo mejor un 8 VIP Tendríamos la opción de Bro Pero es que Bro Volve a jugar en escenas restringidas Sabéis Vamos a poner a 8 VIP Y no vamos a cambiar No vamos a ir aquí a A lo que sería A Trapajema Por variar un poquito Y el low 89 este Pues nada Nos pegue ahí en plan Que le agreguemos Pues le agregamos Sin un problema Ya vamos a darle aquí a Trapajema Venga A ver que tal Que flipas eh Va a cambiar aquí Santiago Aquí desde Brawler Y ya lo tenéis en el rango 20 ¿Sabes? Porque madre mía Se va a poner ahí uno que tiene de 8 copas Flipas Vámonos Vamos viendo Yo creo que no el 8 VIP este De verdad Vamos de Le puedo reventar bien Y este otro Que le quiero subir A rango 15 Me pone por aquí Este Pero vamos Santiago Este chico De verdad No sé dónde está Pero juega de puta madre O sea Si te lo digo O sea Juega al Madre mía O sea Este que está jugando Que tiene 8 copas No veas eh Está metiendo cada flechita Muy bien puesta la mina Ahora mismo No puedo sacar pegas Al chaval Y eso me mola ¿Sabes? Se me ha tirado Las minitas ahí Para dejar de cenar Gusto De puta madre No hay victoria Es que otra victoria Que vamos a ganar Por paliza Es como la gema Y ahora para atrás Es lo único A lo mejor El El Que no vaya para atrás ¿No? Algo tenía que tener De malo Pero bueno Me hacía terminar Yendo para atrás Victoria Saludí ahí A Crow Light Place Un saludio para ti Y otra victoria Chicos Y el Santiago Este no quiere jugar Con Con el arquerito Pero bueno A ver que tal Pero estamos metiendo Cada una Pide ahí un momento Un momento Para aquí Puedo jugar Pregunta a tus padres Imagino que será Que si puedes jugar Conmigo ¿Sabes? Pues si es conmigo Pues sin ningún tipo de problema Si es en plan Si puedes jugar Puedes a tus padres Y si te lo preguntas Pero si es conmigo Te mando aquí A esta 9PL I O R U J R Esta es mi cuenta secundaria En la cuenta principal Tengo 30.000 Bueno Se te nota que malo no eres O sea Algo de experiencia Tienes Y a ver Vamos a poner por aquí También los del grupo Unirte a unirte a unirte a unirte a unirte al chat O vamos al este O lo que sea Así que Como veas Pero bueno Vamos a dar a este Mientras que Me agregas y tal Pues estamos una Y ahora la siguiente Te une Vamos viendo Vamos viendo Nos toca uno con un call Tenemos mucho disparo Y a mucha distancia Que bueno El Roigabe Está bien en el atrapajema El primo El primo me ha venido Lo tengo para atrás Tenemos aquí La zona A ver Hay que tener mucho cuidado Con el primo Pongo aquí La zona Una gema De De Ganar Y ahora Por Dios Para atrás También ya me han matado A ver Aquí Le da 5 gemas Santiago Si le tengo De echar en algo Digamos De decir Que mal lo haces Es el tema De no estar para atrás Así que nada No sirve ese código De equipo Pues hombre Pues es falso ¿Qué quieres que te diga? O sea ¿Sabes? O sea Lo estoy viendo en pantalla O sea Es que No sirve ese código De equipo Pues te servirá el otro Para agregarme Pues veamos Se lo cuentas a los De Brownstar O sea Te lo puedo volver a poner Pero no sirve ese código De equipo Pues ¿Sabes? No te servirá a ti El otro chaval Sao unido O sea ¿Yo qué quieres que te diga? Además ya lo veis en cámara Que si gira No es que Me lo invento Y te lo di falso Pero es que Joder Es que lo estoy viendo en cámara O sea Es el que me dan O sea Pues no te vale Pues no te vale ¿Yo qué quieres que te diga? Te vuelvo a poner A ver si lo has escrito mal O algo Ahí lo tienes Estas formas En las que os digo Ahí Quiero unirme a tu equipo Aquí es Franky y tal Pues venga Se une Y ya está Vamos viendo Como digo chicos Así que para adelante A ver Nos pone para aquí un hola Así que vamos a darle Vamos viendo Creo que no me va Para mi Ah Tweet Ahora Vamos Se lo he pasado ya Así que Estas para Para atrás En el este Y lo Y lo ves Básicamente Pero vamos De todas formas Siempre lo digo Agregarme con Elite Porque el código del equipo Ya sabes que hoy es este Mañana es otro Con Elite Ya me agregáis Y os podéis unir Fuera de cámara O lo que sea Si os podéis unir Otro día Esperamos Si lo he puesto en el chat Se lo ha hecho para atrás En el chat Y tiene que haber un mensaje mío Ahí Con Elite Si no hay otra forma Me podéis mandar la invitación Ya sabéis que en el clan Se llama Ver De ver B E R Mi clan No sabe chicos Y se llama Ver Club O sea Ahí estoy yo en el clan Puedes pinchar mi nombre Y agregarme O mandármela solicitud Que está abierto Lo de mandar solicitudes Y todo esto Así que vamos viendo A ver Vamos a quitar aquí Las camas Así que Voy a salir Esto un poquito La forma Lo quito Estamos en modo No perder ninguna Que toquemos madera Sabes Pero estamos en modo Killer Vamos a matar A ver Y una gema Chicos A ver Vale Pues ya estamos Para atrás Para atrás Corriendo Que es lo que tenemos que hacer Un segundo Y el X Frank Este Como empiezas a ser el idiota No me jodes Pues estamos ganando Y reventando Esa última Encima está dando toga de vida Y no sepa Que te ha sido ahí al medio Pero bueno chicos Victoria Aquí No me ha mandado El chaval la invitación O sea Ya ves que no me sale Así que aquí Tiene el celeste Pero vamos Que es la que te digo Que No se Sabes No se si tampoco Dirá lo de Lo de Enviarme Lo de elite Básicamente Pero bueno Vamos viendo Y a ver que tal Vamos a ver Este Venga El otro muerto Ahí Sobre todo lo de El este De saltar Ojito Tengo que ver Tengo que verlo de la zona Pero bueno Me va a tener que haber puesto Más para delante Pero está Fue así Un mutuo Cabe de vida La del veneno Me está reventando Pero bueno Más gemita Más gemita Más gemita A ver Y ganamos Y ganamos Y ganamos Que no se nos Turce Otra vez Ganamos Que vamos No se las partidas Que damos ganada De seguida Pero una barbaridad Una barbaridad No se cuantas Pero bastantes Desde luego Y vamos viendo Chicos Madre mía A ver Sabéis que con el Este Con el 8 Para ver si le metemos En el rango 15 Sería el objetivo No se me ha hecho Para atrás Mantener un saludo A la distancia Tengo que poner La zonita Que justamente Tenía ahí a la mano Para echar la ulti Y nada Vamos moviendo No se ha quedado ahí El maguito este El maguito este Ya así que se están Moviendo un poquito más Pero no me guste En el mundo Ya tengo que controlado ahí Hasta que me ha metido Un disparo Pero estaba muy tocada De vida O sea es que lo más normal Es que me termina ganando El pues el Ten los arbustos Que se va reviviendo La vida Y yo Ahí no No se que nada Pero bueno Se nos ha soltado No se ha colado aquí Este Para adelante Disparamos La de los cañones Y tenemos la gemita Venga Para atrás Para atrás Estamos Arrasando Pero arrasando Madre mía No se va a poner aquí No se va a poner aquí Es el momento Pero bueno Vamos viendo Vamos aquí un poquito La distancia Están viniendo Nos están rodeando Es que este También El tic Esta vez También Ahora que lo pienso Ponerlo en este mapa Para que tenga Lo de Lo de La plataforma Esta de que salta También no es La mejor idea Porque nos rodean Y Andamos por culo El tic Bueno No pide las gemas Pero Ojo Entonces Estamos amontando Aquí en el este Nos hemos cargado Que tener las gemas Pero no hemos sido capaces De recuperarlas Voy a ver Voy a intentar Buscarle el ángulo Pero nada Esta vez No hace El del tic Sabes Yo por lo menos No me pondría No me pondría No me pondría El tic El tic No te lo pongas Tío O sea Frank O sea No te lo pongas Porque están Las plataformas Esas Saltan Nos rodean Y se lía Nada Nada No tenemos que perder Al final Veníamos de ganar Todas También Algunas Tenemos que perder Pero es que Ese Ese No O sea Porque es que Tienes que jugar Desde atrás Si es que Con la plataforma Te acortan O sea No es el mejor mapa Ahora mismo Para ti Pero bueno Si hubiera venido Antes Con Barley En zona restringida Pues bueno Para atrás Yo lo digo Está El Frank Este tío Y tenemos Aquí a este Estamos ahí Adelante Y es como En plan Los muñecos Aquí tío Esto lo que no puede ser Sabéis No podemos dejar En plan Estamos delante Y nos dejamos Uno atrás No Estamos delante Y están todos Ahí en el respawn Ahí Bueno No me gusta Porque me parece Que se puede liar Pero bueno Pero no puede ser Adelante Y dejando atrás Esto es como El típico delantero Que se queda arriba De palomero Y no baja a defender Vamos a controlar La zona No digo No hay que jugar De nada Adelante A ver si consigo poner No poner la zona A ver este Pero Pero tenemos Jodido De todas formas Ya digo Que también está La línea Que está tirando Cada cantidad De mierda Que flipa Está tirando A los muñequitos Que se me ha matado Ahí en la Que le quedaban A darle los muñecos Para morir Vamos a ver Otra vez Otra vez Otra vez Vamos a ir al límite Chico Nada Aquí por rojo Cuenta atrás Nada 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 Es lo que hay Un saludo Y ahí Ahí Ya tengo Sífilis Pues Eso será Después del problema Sabéis Eso está en la cabeza Pero bueno Si te parece Una enfermedad Después de venir Todo el tema Del COVID Una enfermedad Cachondeo Pues bueno Si te parece Que eso es una broma Pues Cambia el sentido De humor Pero bueno Vamos viendo Chicos Pero bueno Yo creo que ya Después de lo del COVID Cachando con enfermedad Esa veces Como Ay Tengo cáncer Eres idiota Que es diferente Pero bueno Pero que hay Diré Bueno Es una broma ¿Qué querés que te diga? Es como Si me dice No Acabo de venir De matar Un negro Pues La verdad Que La verdad Que madre mía Que divertido Los chistes Que cuentas Vamos viendo A ver Cambia ahí Santiago Que se ha puesto Ahora el primo A ver Tengo aquí La gemita Que se ha puesto A ver Que se ha puesto Que se ha puesto Que la escuela Le tengo A ver Que estoy ahí Yo pillando Toda la gema De momento me la están cubriendo La verdad que de puta madre Tengo por ahí La zona muy adelantada Se queda una gema ahí Suelta Pero Tengo mucho coma de vida Me van a matar Y se van a quedar Toda la gema suelta Ahí Es lo que No quería que pasara Pero bueno A ver Se han llevado Toda la Estadera Que no pueden estar Tampoco O sea Venga por ahí Si caigo yo Está bien Sabes Que ellos estén ahí Y tal Pero lo que no puede ser Es venga Caigo yo Y no pillan La gema a nadie Se quedan sueltas ahí Y llegan los enemigos Antes que Mis propios compañeros Sabes Eso no puede ser Pues después de estar Ellos matando Y ahí Farmeando Lo que será La gema Se la lleva A los enemigos Sabes No puede ser Vamos a poner Aquí la cenita Estamos poniendo Las gemas Así que teniendo Ellos Sabes Si ellos Tengan Más que nosotros Y el que tiene Que tener Más gemas Tiene que estar Al final Y no tiene que salir Que es lógico Y es normal Y ya para atrás O sea Ya para atrás Que vengan ellos A buscarnos El X-Franc Ya sabéis que le gusta Ser el idiota No Ahora viene para atrás Venga Pues atrás Del todo Nada Le gusta Estén Estos arbustos Ganamos Es verdad que os digo No hay que liarla Tenemos Sobre todo Ahí ha habido La cajita De la gema Pero bueno Conseguimos rehacer La partida Así que bien Pero bueno Perdón Papu Perdonado No verás Alguien te tiene que Decir alguna vez Sabes que tu chiste No tiene gracia Sabes Pero bueno Si colegas te dicen Que sí Pues a lo mejor No son tan amigos Tuyos Pero bueno Como viendo A ver Un Mortis Deberá de ser fácil Le voy a ponerle El castiguito A veces que tiran Los ratones Esos Que vale Disparamos Si venga A ver Disparamos La zona Disparamos Venga A ver Estaba metido El Mortis Con la derecha Es que estoy Con los ojos Ciclónicos Porque estoy mirando A arriba A la izquierda Y arriba Y luego a la derecha Es como que Sabes Como que de repente No me daba la cabeza Para medir a tantos sitios Pero el Mortis No se ha hecho el lío Y no se ha dado la vuelta Pero claro Es que es en plan Sabes A ver a quien dispara Porque si está cada uno En un lado Al final tienes que elegir Un lado al que disparar Y el Mortis Es como poco Bueno Pues luego vendrá Vamos a que la zonita El Mortis Tiene ahí la gema Que mal El tío No se le ve Pero tiene lo de De tal Menos Quitamos los ratones Si no me dan ahí Al dispositivo Ese que pone En este A ver El Mortis Este Si le conseguimos En su fan Para atrás Para atrás Este muy bien ahí El primo Como se ha olvidado Que la otra Pillaba la plataforma Chapo Y la he esperado Y se pone abajo Taka taka Y ganamos A ver Pues super bien Pues super bien Chicos Me ha jodido El Mortis Que se llevara Esa gema Pero bueno Solo he retrasado Lo inevitable Porque ya estamos En modo Vamos En modo Que no perdemos Ni una Vamos viendo Yo creo que hoy Conseguimos Pasa al 8 bip Este de rango 15 Y nos da Para intentar A lo mejor Subir rango Con otro Yo creo Pero bueno Vamos a seguir A rango 14 Disparo ahí Y les hago Que se echan Para atrás Pero no les tengo Menos de dar Porque es que El problema Es que Sabes Tiene más rango Que yo Pero todo El pesado Este De De las Estes Ahí Ahora va El El primo Porque ese Que está tirando Ahí Las cosas Que explotan Flipaz No se No se De control No es justo Pero sobre todo El que no se puede poner Es el de los muñequitos Ahí detrás Porque si no Me empiezas a tirar bombas Y flipaz Sobre todo El primo Tiene que tener controlado Eso Porque Si no A mí me Putea mucho Pero bueno Lo importante De victoria Vamos a cubrir aquí Al chaval Que está topa de vida Y el Santiago De cimita Que tiene Ahí De victoria Es que Vamos A Arrasar Una victoria más De rango 14 Así que flipáis Flipáis Una victoria más Luego rango 15 Luego no se Que brawles Nos quedan ahí Sé que el mortis Es uno de ellos Y luego están Los de rango 1 Esos que no vamos a tocar Porque vamos a dedicar Un video exclusivo A cada uno de ellos Pero Tela Vamos Para atrás Venga Una Hacenito Por aquí Venga Las artes marciales Ahí le enchufamos Aquí El viva Este Vale Llevan ahí Las gemas Voy a hacer Y esta tío A utilizar la plataforma No sé Si no se ha enterado De que era al revés Había un momento Que él ha visto Que estaba En la plataforma Y digo Bueno ¿Sabes? Pues a lo mejor Llega Y se pone A la plataforma Y salta ahí Al medio Me ha quedado Como si no Joder Si va a ir más Para atrás A ver El hielo este Del enemigo Que toca Los huevos Y el hielo ese Pero vamos Sobre todo Para disparar De estar resbalando Y parece una gilipollez Bueno No es una gilipollez Y sobre todo Me he visto Una película Bueno De miedo ¿Sabes? De un poco absurda La verdad De miedo Pero la de alien No sé qué La del 2017 ¿Sabéis? Y vamos Me ha hecho gracia Porque ya Una escopeta Le está saliendo Uno A el alien Se pone nervioso Y se Se resbala Con la sangre ¿Sabes? Y mete el disparo Al techo Me he quedado Con ese No madre ¿Sabes? Que inútil ¿Sabes? Que inútil Que inútil Me ha recordado A eso Justamente A esto De O sea Así como Por una parte Es decir Que inútil Pero No me habrá pasado A mí Veses Jugando A Brownistar ¿Sabes? Con el Con el tema Este Del hielo Vamos Vamos Viendo Y ya está Pues victoria Chicos A esto viene Santiago A lo mejor Porque yo creo Que no sé Que la A lo mejor Tuviera la Última Pero bueno Victoria Y rango 14 Chicos A por el Rango 15 Que estamos Vamos En modo Arrasando O sea Así lo digo Así que Vamos viendo A ver Venga Para atrás A ver Para Poner en línea Pero Sabes Es lo típico Lo que pasa Es que es como En plan Están ellos en línea Te van a disparar Ellos en línea Pero también A ti tendencia Que se pongan en línea Y cruzarte Con esa línea ¿Sabes? O sea Hay veces Que Te tienes que poner Un poco en el fuego Para dispararles También ¿Sabes? Pero bueno Mira la ludita Esta Que la ludita Esta es que Mite unas hostias Pero que flipas Es la que me está Amargando la vida Voy a poner la zona Un poquito atrás Porque no somos capaces De ponerla en el medio A ver si por lo menos Desde aquí Pero topa Cuando la ludita Llegué Y me mate Por lo menos Que la enchufemos Desde ahí Voy a intentar Quitar las gemas Venga Vamos a ver Cómo la hacemos Están metiendo Aquí El este Venga A ver si puedo Reventar el dispositivo De lo de la vida De ellos Vale Se lo terminan De cargar De Santiago Es porque ellos Están unas gemas Y como echan para atrás Yo creo Que no somos capaces De quitarle Las gemas ¿Eh? Que están jugando Muy bien Pues no terminan De entrar ¿Sabéis? A ver ahí Que va Santiago Con toda Por la lolita Lo malo también Es que como están A una gema Creo que en algún momento Que en algún momento Tenen que pillar La que les queda ¿Sabéis? Las me han robado A mi y las mías Ya se ha hecho Uno o nueve Esta Esta nos hemos ido Para el suelo Chicos Que robaban ahí En el último momento Las gemas Chicos Pero bueno Una tenemos que perder ¿Sabéis? Tampoco pasa nada Pero bueno Vamos viendo Chicos A ver que tal ¿Qué le conseguimos Poner aquí A esta Rango 15 Ahora La anterior partida Sobre todo La zona A mi No la podía Poner en el medio Y la que me estaba Machacando Es la lolita La lolita enemiga Me estaba metiendo Cada hostia Pero impresionante Ya veo Por aquí Ninguno de estos Da el botón de listo Tante cosa Ha quedado ahí Parado Ahora eligiendo A ver O sea Ahora ha elegido Si se ha cambiado No ha salido A lo mejor Que con el primo Que con el primo Vamos con atrás Revista de álbum Ahí Aquí no me gusten Cañón, tío El cañón de las narices El cañón es que Sé que enfoca a la zona Pero bueno, así hay el dilema de a quién lo dice A la YS o al cañón Me pasan las balas por delante A mí por una parte me han despejado todo esto ¿Sabes? De obstáculos No puedo meterle de aquí prácticamente Voy a poner ahí la zona Quería poner la zona pero nada Y ahora es la que os digo que ojito Con el tema de perder las gemas A ver, Santiago Esta se hace con todas Y la que queda Va a ser esta y ahora para atrás A ver Vamos a poner por aquí la zona Ahí Que ahí se os fijáis Le damos a Santiago Un poco en ello por aquí Voy a disparar Victoria Y son 30 Por lo tanto Son Cuántas Bueno, cuántas victorias Serían 16 2 4 O sea 4 Y nos sobrarían 2 copitas O sea que A 4 partidas Estamos Chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí la zonita De momento Pidan ahí las gemas Que la verdad Que con este Con los pocos brawlers Que se oye Tip A ver Ahí el tic Tengo ahí Con una movida Una esquina ahí Que flipas Eh No le he reconocido Porque muchas veces Sé lo que pasa en este juego Sabes que te ponen una esquina Ahí que tal Y te quedas Como diciendo Que no dice brawler Y se sanda Hostia Del tic Pero lo reconoces Por el ataque Muchas veces le cambian Hasta el estilo Del ataque Y todo De la casquita De hielo Chavo Frank La verdad Que veía que venía Y pa Le llega ahí Con la pistolita Esa Y la manda A tomar por culo Estamos aquí Encerrados Pero todo Lo que hay que Intentar Es reventar Al Al Frank Igual Frank Al tic A ver A ver Esta es la de los terremotos Ponemos la zonita aquí Esa es para que se piensa Que estamos ahí A mi Me ha Me ha jodido mucho Al tic Sobre todo Al tic También tira Y se reventa La zona Y Pero bueno Una victoria Chicos Quedarían tres Pero estamos Bien Vamos viendo Pero ¡Fuah! 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 A ver, vamos por aquí la hacen a nosotros, el tío este que hay que intentar que no suba de rango, el Santiago esta roba la gema, si se viene como el típico ladrón con el bolso de la mujer en la mano, pues igual, tiran ahí la zona, no, para atrás, soltaba yo una gema, pero bueno, este es nuestro respawn, porque estamos justamente, si nos ganamos al de los rangos este, estamos justamente a una gema, ¿sabes?, de plantarnos con las 10, Santiago esta aguantando ahí bien, pero, está ahí, a ver si peale el que no tenga rango, así con las tonterías se están echando, o sea, no quiero avanzar el Santiago por si acaso cae ahí, pero es que, ¿sabes?, con la tontería, pillo la gema ahí, y punto atrás, vamos aquí, viste, mira, que no pasan por aquí, en la zona, aguantar, mira ahí el de este, el 8bip, ha gustado, o sea, ha aguantado bien ahí el Santiago, la verdad, porque no se quiere meter para el medio, porque claro, como tenía las gemas, pero ha habido en el momento de, bueno, pues si se están controlando la zona del mil, no la van a liar al final, pero bueno, dos victorias, chicos, dos victorias, y nos plantamos rango 15, que no es el 8bip, dos victorias, pero bueno, y 7.442 copas tenemos ahí también, y dentro de poco, a las 8.000, que parece que fue ayer cuando dije, hostia, se llevan a mil copas, ¿sabes?, ya tengo 7.000, que me quedan huevos, ¿sabes?, pero que joder, no sé cómo andamos de batería, así, con nada, a veces es que me baja otra vez, es que tal, no sé, a veces es que me baja súper rápido, otra vez es que tal, y lo tengo, no sé, se está cargando con ordenador, pero, no sé cómo le ven alguna vez esta menada a este, a ver, una águila princesita esta que te la vas a llevar, a ver, un mata, voy a disparar, a ver, vale, pillamos aquí la gema, ya estaba yo, Erigano, y dicen, hostia, que nos quita la gema del Santiago, este, vale, 10 gemitas, y para atrás, nada, me las quitan, ya está, ahora sí que para atrás, venga, y ahora no me jodáis que para atrás, venga, porque, no ha muerto el X-Frank, que no se nos lia más, y ya nos queda una, ¿no?, creo que es, una y le tenemos al rango 15, y otra más, que tenemos al rango 15, chicos, bueno, bueno, ahí para atrás, Vamos para atrás Ahí controlando a la sanita Disparando A ver La emisión ha Aguantado 2 segundos Estamos para atrás Y pum Voy a poner la zona Es que también algunos se pensan Poner la zona en el medio Si no se puede volar en otro lado Porque es que es así Otra victoria más Estamos reventando De una manera Y rango 15 chicos Por fin con el 8-bit Otro más Otro más Rango 15 Que ya no sé Cuál nos faltará Pues que tenemos todos Prácticamente menos que todos Los nuevos Y el Mortis Es que tenemos todo ya El único El Brock A lo mejor así Mortis No me termina de morar mucho No vamos a pillar el Brock Venga Igual Proceso Rango 15 Si lo conseguimos Bien Si no Pues también Porque lo vamos a intentar conseguir Así que es el objetivo Pero hostias Hostias Pero bueno Nos quedaría Mortis Mortis Lo voy a hacer Fuera de cámara Y luego los dos Que no hemos tocado Pero creo que Todo lo demás Tenemos al rango 15 O sea que No está mal Este es una cosa Por el estilo Me mola más Porque hace más daño Sabéis Pero bueno No menos de los de la zona Hay que tener cuidado Con la ulti Pero Es muy por el estilo Al 8-bit Tiramos eso Y reventamos todo Vamos a reventar Ahí ahora nosotros Pero bueno No La parte de controladita Sobre todo Cuando encontramos La parte del medio Vamos a hacer Los gemas Sabéis Vamos a reventar Un poquito Sobre todo Tengo que meter Mucho cuidado Con la ulti Y bueno Espérate que viene Aquí el parguelita Este Del grog Una ultima Mal tirada O sea A ver Porque el bulgo La tontería Le acaba de meter Cada ulti Ahí a Santiago Que no le ha quedado Otra Y retrocede No se está Contrando mucho Con la zona Del medio Una de la ulti Venga Santiago Para atrás No me jodas Y victoria Fu Desde que te iba a meter El bul Me iba a dar el bul A lo mejor O me lo cargaba Había que verlo Pero bueno Y una victoria más Y ya con este rango A 14 Que también le tenemos Muy cerquita Del rango 15 Pero bueno Ya estamos cerquita También de las 7500 copas Que nos va quedando menos Ya sabéis Que lo que sería En las 8000 No dan otro brawler Y luego En las 10.000 No dan otro O sea Ahora mismo Podríamos conseguir Estar cerquita De los 30 brawler Así que Vamos viendo Y son 55 Ya nos quedarían 25 O sea Más o menos Yo en mi cabeza Está que 30 Es como la mitad Pero bueno También no digo Que la mitad fácil Porque partimos ya De que tenemos Unos cuantos brawler Al inicio en el juego Y luego también Que te van dando Otros con las copas Luego ya depende De a ver Que me tocan los cofres ¿Sabes? Que ahí ya Ahí ya se puede complicar Más la historia Pero bueno El objetivo es tener Todos los brawler A ver Vamos para atrás Venga A ver Y reventamos Todo eso A ver Dale el drone Que ya sabes Que lo hemos de bloquear En el día de hoy Ese también va a tener Su historia Algo para jugar con él Mira A Mundo de Santiago Que es el novedad Se va a escapar El cabrón De No, no creo Se va a escapar El cabrón Del call Estaba ahí esquivando De que no me dé Y le dejó Muy tocado de vida Estaba yo muy tocado Y al final Va a ganar el duelo Con esta del cañón Que lo estoy intentando Aguantar ahí Y mira Aquí voy a montar el cañón Y para atrás Venga Voy a tirar aquí la ulti Esperaba darle Pero nada Santiago está para atrás Me cago en la hostia puta Esto es lo que os digo De estar para atrás Que hay que estar para atrás Rápido Porque si no Liada Esta sería liada De Santiago De no estar para atrás Que nos confiamos Porque llevamos mucha ganada Nos confiamos Nos confiamos Nos confiamos Y al final se lia No Ya está Esto es lo que os digo Dejemos para atrás Si es que lo sabemos Chicos Si venimos ganando No sé cuántas Así Si host de la racha Que llevamos una racha De no sé cuántas Pero la digo Que es que es para atrás Y para atrás Volando Y más si viene un gol O sea Es que si viene un gol Pero bueno Vamos viendo Y el otro con el Dynamite El Frank Ahí el IG No sabes Como los balones Que es como en plan Menuda que no se lo ha puesto Porque no me jodas Como si ahora se pone un Barley Y es que Joder Pero tengo que estén lejos O sea Allá de distancia del mago Ojito Que no sé por culo Que da Y me dio un disparo Ahí No sé qué mal A ver Pero todo no se acerque O sea Yo es lo que tiro A los misiles Y todo Nada que veo Movimiento en la En la pantalla Ahí No sé la esquinita De arriba Es como un misil Vamos la ulti Y se va a comer La del pelo blanco Esta Pero vamos Una esquema Ya para atrás Y venga Que no se liye Como antes Que no Y ya Nos estamos confiando El IG El IG Este siempre os gusta Estén los arbustos Porque es así Espera Como os digo Hay que hacerlo bien Porque si no Se nos lia Bien Estoy yo de los arbustos De atrás del todo Pero bueno Me dan a mi mejor jugador Que me imagino Será por lo que mata Pero bueno Y rango 14 Chicos Y son 40 El rango 15 Son 300 Pues concretamente Antes eran 4 Nada son 5 Con 5 victorias Con eso conseguimos El rango Esa pira Aquí es Frank Pues nada Y se pira El otro chaval No me jodas Si se piran Vamos a cambiar De brawler Vamos a poner aquí Con Mortis Me tengo que ir Pues nada Pues muchas gracias Por estar por aquí Porque vamos La verdad que Chapo Se has jugado Gigi Perfect Y vamos Y el otro chaval Imagino que también Se tiene que ir Pues nada Por lo dicho Nosotros vamos a ir a sufrir Diréis a sufrir Si Vamos a ir a solo Aquí a lo que sería De todas formas Nosotros dentro de media hora Si o si Nos vamos También Ya sabéis chicos Que llevo 2 horas Hace 25 Dentro de media hora Son 3 Más el otro Streaming que hemos hecho De Brown No estamos esta mañana De otras 3 horas Más Luego el partido comentado Del City Liverpool Me he pimplado Como unas 10 horas O yo que sé Lo que me he pimplado De Streaming Que no está mal ¿Sabes? Pero bueno También con el Mortis Como que Me voy a pegar este Y me quiero pirar Le robó una gema Y ese me lo asenta Muy bien No No vas a dar Porque me voy a pirar Por patas O sea Si te lo digo También con el martillo Y esta con la rosa ¿Qué tal? Vamos a reventar Nada ¿Qué me he quedado En la zona? Que nada Ceno Y si eso Me meto otra vez Yo me voy a tirar Hasta las 10 No lo digo chicos O sea Básicamente Así que cena tranquilo Bueno imagino Que no te va a dar tiempo Y si te metes Pues va a ser por una partida Otro día jugamos más Sabéis que no hay Ningún tipo de problema Que ya sabiéndolo Ya sabéis que aquí Tenéis el canal y tal Y otro día Pues jugamos sin ningún problema A ver Vamos a pirar Que el mortis este Es que la godeo No sé ni cómo subirle Estoy aquí haciendo Un poco la trampa En supervivencia No la trampa Pero así que jugando Un poco a resistir Y subirla así Porque es un brawler Que es más malo Que nada Así os digo la verdad Es el que menos me gusta De todos Que alguno dirá Pues a mí es el favorito Pues a mí me gusta Una mierda Jugar con él Ya lo digo Bueno a ver Están tocando también Que a nadie He visto un barley ¿Sabes? Para darle ahí De hostia fácil Pero bueno No sé Un cofre O algo ¿Sabes? A ver Que se peguen ellos Y luego ya se hizo un rollo Mira el otro Que es este por aquí Que no me dispare Que se enprenden entre ellos Yo no me lo puedo hacer Es al que sobreviva de ellos Darle O la rosita esta Coger y pillarle las cosas Y llegar aquí a este Y venga Que te quiero dar El último golpe A lo mejor Es que te hará mucho En dar la hostia Pero bueno El bicho 796 Muchas gracias por un botón de seguir Y está a punto de ganar Llego a tener Un segundo más Le meto el palo Y me cargo al 8 bit Básicamente ¿Por qué? Pues porque Hay que jugar con la cabecita Con el centro de supervivencia Básicamente Al final Lo importante es ganar Al mejor O sea Esto es así Al final ¿Quién gana la partida? ¿El que mata a todos? ¿O el que El que mata al último? ¿El que mata al último? Pues eso es lo importante Este que dispare Tenemos que coger aquí Mi casquita Tranquilamente En que nadie me moleste O eso espero A ver Se están pegando por ahí Pero nosotros Como el que no quiere Como el que no quiere la cosa Hay un Hay un broco por aquí Bueno la partida no pinta mal ¿Sabes? O sea Quiero coger una cajita más Pero hay un Dinamaet Hay un broco Y luego la de la princesa Esta que no tiene gemas Pero basta que tapa Que me enchufe Mira aquí el Dinamite Le voy a poner las minas Y quería pillarle las gemas Pero nada Viene el castillo este Que es el que tiene pinta De que va a ganar A ver algo que me pierda de vista El del arquito Vamos a ir bien un poquillo A ver por donde andan Porque tienen que andar En la parte de abajo Vamos a ir con el enfrentamiento A ver que han ganado El enfrentamiento Que se peguen ¿Sabéis? No se pegan entre ellos O sea Que ganan a por mí Los hijos de puta Vamos a meter aquí Aunque me pille el veneno Vamos a meter por aquí Se mata entre ellos Se va a sobrevivir Y metí a los ratones En serio encima tío No me jodas colega No me jodas colega No me jodas Pero bueno Había de un momento Que no se disparaban Entre ellos Que me quedaba como ¿Sabes? Como si no joder Daros Que quiero matar al que quede Bueno aquí arriba Es el Barley Llevo la gema Y me piro Yo creo que este va a disparar Va a llevar la gema yo Y ahora le vamos a meter Que espero matar al Broke Sí Al Broke este le puedo matar A gente Es de los pocos que puedo matar Pero bueno Hay ahí Un cofre Que usted nunca sabe Si es el típico Que se va a estar uno campeando Pero bueno Otro gemita Que no me voy mal Vale hay un típico por aquí Vamos a irnos al típico El del dron Pasando de él A ver Hay uno con el dron Una anita Este sí Ahora me enfrento contigo Vale pegados entre vosotros Sale uno menos Y ya está Estaba ese campeando Que casi me hace el lío Y ya tengo que esperar Que se enfrenten estos Pero tengo que estar cerquita ¿Sabes? Bueno que se muera uno Bueno creo que me enchufe la anita Y veo que ya viene por aquí Tan contenta ella Toma Pues la he metido Ahora te vas a quedar tocada Pero nada Venía y me había hecho el lío Si es que al final También con el veneno Italia Se nos liaba Se lo di yo A A A Iro Ryux 892 Muy bien hermoso King Kong Pues Bien Que crees que te diga Un saludo Para ti Y vamos viendo Ya ves que no es tan fácil Hay que darse el último A darle el último palazo al último no es tan fácil, vamos a pillar los del medio ni que coña, ya os lo digo a ver el bull este que es un gachondeo, porque te ven con el mortis y se vamos a por este, si es que el mortis saben que están muertos, vamos a pillar por patas, viene un bull ahí, también, a ver el call, es que voto las balas y pasando de él, a ver, yo creo que uno de los bull ha muerto y queda el call, los otros Brawler, ni idea, son 4, osea aún no se yo, me falta uno, este Brawler, va a ir para este lado, porque yo no he visto salir ninguno por aquí, es el coronel este no se que, y un primo, con idea de los que quedan, va a pillar corriendo, que viene aquí el cabrón este y me había un cofre ahí, se va a comer el veneno con total de venida a por mí y todo eh, el cabrón y es que se van a liar los dos en serio a venida a por mí, en vez de pegarse entre ellos colega, flipas eh increíble tío, osea en vez de decir a este me lo hago, cogen y vienen a por mí, osea flipas, pero un saludio ahí hago barra baja 685, un saludio para ti, y vamos viendo, lo que con el mortis es que tenemos que jugar así, a rezar, sabes, osea es así, a ver que todo salga bien y poco más, los del balde nos pierda uno, ya cae dos, a ver, ya está el veneno ahí, po, está la pena esto, nosotros para el otro lado, está mejor el tema, por nada, tengo que jugar prácticamente al límite del veneno, a ver ahí, que se me ha soltado el joystick, y me he quedado parado, y me va a matar el del bate, ¿por qué era el destino de matar el del bate? joder, el chicle, nos piramos corriendo, no me lo creo, si me libro no me lo creo, no me lo creo, espectáforo es para quedar, sí, que poco de enfrentamiento, está bien, ¿no? me he quedado por aquí, hace menos me da el medio, porque tiene que haber alguno por aquí, de todas formas quedamos cinco, tío, que camperos y que ratas que son, ¿no? quedan cuatro, se están pegando ahí, quedan tres, me lo voy a hacer aquí un poquito, se pegan, me ganaron, y ahora yo, tengo que ir a, ahí, guay, saca la ulti y nada, ya no he contado que ha sacado la ulti y nada, pero tengo que ir a, eso, a hacer la guarrería, de robar, que se enfrenten entre ellos, cojo alguna gemita, pum pum, y al último, si está tocado, puedo darle un palacio en toda la cara, es lo único que puedo hacer, el del drone, nada, está bien o por aquí, pues venga, para ti, mi cofre aquí, en este lado, pues nosotros vamos viendo, un momento por aquí, que me va a aparecer el veneno, pero al momento está mojado un plan, hasta que aparezca el veneno, y quiero ir al cofre este, tenía mi duda de a lo mejor si estaba o no estaba, y esto va a pasar en nosotros, pues mal, ¿eh? porque me puede haber matado, yo soy el bully, y mato al Mortis este, y cojo el cofre también, nos piramos aquí, que no quiero saber nada de la lolita esta, pero ella sigue aquí, mira por mí, pero la saco, nada, dispara, que no me va a salvar, bueno, estoy ruedadísimo ahora mismo, me pido corriendo, me va a matar, dispara, 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 me pido corriendo, no me va a matar, porque el tío se ha empeñado, ha eliminado por mí, y me ha reventado, es lo que hay chicos, hay veces que tal, solo una gemita en este caso, pero bueno, que están cerrados, hay veces que no puede subir, es que el Mortis este, es que es una mierda, es una mierda de Brawler, chicos, nos hacemos esto ahí con las gemas, y nos piramos corriendo, venga, hay un dinamita aquí, pero claro, es que el cabrón pilla tres gemas, que es que también la peña, es de una putra, que lo flipas, y la rosa está campeando, en serio, venga tía, de verdad, o sea, te vomitaba en la boca, o sea, no me jodas colega, en serio tío, madre mía, de verdad, flipas, flipas, o sea, en serio tío, de verdad, madre mía, chaval, madre mía, madre mía, teniendo el dinamita ahí, que estaba cogiendo los cofres, tío, que se podía haber cargado al dinamite, se podía haber cogido los cofres, y ya con 80 mil millones de gemas, fija, el dinamite, que pille todo por estar campeando, tío, viniendo con una rosa, madre mía, increíble, hay peña que lo flipo, yo con el mortis porque, o sea, es una mierda de Brawler, no tengo otra cosa que hacer, ¿sabes? pero vamos, mejor lo ves, mira el terremoto, que está tocado, pero no suficientemente tocado, tiene tres más de una, no la voy a jugar, mira aquí mi colega, el de martillo, que ese sí que, olvídate, no, mejor, no ves el, el, el pesado este, toma, con muerto por idiota, campeando ahí, y la celi esta, me va a querer encerrar, ¿no? y me viene el otro de la bufanda, me lo meto por aquí, aunque sea, por esquivarles a ellos, que la bufanda corre un huevo, también, ¿sabes? o sea, es que, es que encima de este va con la pata, que le pesa la vida, también, ¿sabes? pero bueno, rango 14, y a ver si le conseguimos meter, en el rango 15, pero sufriendo, ya os he dicho, que nos iba a tocar sufrir, pero inmensamente, ya os lo digo, a ver, y el del arquerito este, no me joda, joder, tiramos la gema en el piro, en serio, tío, pero bueno, a ver, otra gemita, y venga, hay un bulo ahí, y este no tiene aceto para ir, porque claro, no hay otro más fácil, dispara que te subo por aquí, más pesado, y para dispara que pase de tu culo, así te lo digo, y se va más rápido que tú, muchos años también jugando con los Ditties, ¿sabes? o sea, que para petarme detrás de un Stiver, el ángulo de decirme, es que abullo por aquí, se me da bien, a ver, el bulo este, de los ratones te vas a librar, la mil de vida, venga, 300 de vida, te metí al palacio, en el castillo, te venía persiguiendo, pero ha estado ahí, de dar un palacio, robármela, cesta, miradito, salte, porfa, que me meta contigo, pues ahora si quieres, te metes, es que me ha visto meternos aquí, ya que sí, no, pero va a ser ahí, un palacio, y me piro corriendo, con la entrada de vida, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, los ratones de mierda, me matan, pero bueno, pues nada, me salgo, chicos, y ya le subiremos otro día, este, al rango 15, pero bueno, de todas formas, vamos viendo, mira, tenemos cajita, a ver, vamos a ir fuerza para, el barley, a buenas horas, solo le he subido, hombre, a ver, siempre viene bien para la siguiente vez, ¿sabéis? pero, como en plan, después de subirle, me lo pueden haber dado un poquito antes, pero bueno, lo tenemos ya aquí en solo, así que bueno, por aquí ya trabajemos, imagino que para que te puedas unir, y no sé que para volver ponerme, chicos, a ver, espérate que me quite a este, no sé cuál ponerme, no ponen a Jesse, venga, a Jesse me va a poner, y venga, chicos, todo listo, y para adelante, venga, venga, no sé qué tal, pero vamos, ya te digo, un cuarto de hora más, y ya, chapo por hoy, creo que está bien, tres horitas de este momento, el tiro, mal, el de esta mañana, me pimpla como nueve hoy, buena tontería, o sea que, está bien, yo creo, y si no está bien también, porque vamos, me voy a ir a dormir, o sea que, ¿sabéis? o sea, por hoy yo creo que está bien, no tengo que publicar todavía el vídeo del City, Liverpool y tal, ¿sabéis? pero, que vamos, hasta aquí llegué hoy, yo creo que nueve horas de streaming, más luego, preparar cosillas, jugar y tal, ya os digo que, nueve horas de streaming, de esto, más luego la será de fuera de cámara, ¿sabéis? pero bueno, a ver, volviendo, bueno, me he puesto, jeje, voy a ver, me he puesto el cañón ahí, ¿por qué digo? porque soy idiota, o sea, así os lo digo, no hay más, tengo ahí un poco que el chino este, pues bueno, o sea, campear, campear a tope, ¿sabéis? o sea, estoy flipando, digo, nos falta un jugador, está el chino aquí al final, uno de los maletines, pues me acabo de meter cada maletín, no sé si me puedo poner el cañón por aquí, pero vamos, si no nos cargamos a la gominola, es que está el chino ahí, que se le caen los huevos, o sea, está el chino, chino, japonés o lo que sea, porque yo como comprendréis, todo lo que sea más del mundo no sé, yo esas letras de como si es japonés, japonés, chino, coreano, otras, a ver, creo que coreano no es, pero no tengo más pinta de japonés, pero la verdad que no sé diferencia entre las letras de uno y otro, para que, un poco es que le dejó muy poco de vida, pero se recupera el cabrón, de todas formas, lo que no es normal es donde se está poniendo la escala de la vida, porque es que no es normal, el daño me ha durado dos segundos, pero si estamos jugando uno, mira, realmente toda la partida, porque el chino este no está haciendo nada, me he intentado cargar al pugo, he tenido nueve esquemas, pero es que no ha habido manera, a ver, ahora se cargará al pugo y será, lo mejor, nada, o sea, he estado a poco de cargarse al pugo, pero nada, para atrás, porque no me lo juro que es, la del este, la del este de lo de la vida, es que es increíble, y luego encima todavía, se ha animado a ponerse un poco más para adelante, pero es que, desde atrás del todo, que estaba haciendo esa papa, de verdad, es que es increíble, flipa, no agarra ahora bien el justi, y ahora tardo en salir, no agarra ahora bien el justi, y ahora tardo en salir, madre mía, me ha recuperado la vida, y yo creo que de repente me sale carga de no sé qué, el cañón tío, de verdad, que flipo, ya de verdad, o sea, estoy poniendo los cañones, ve a la ulti, le doy al botón, ¿sabes? y no estoy consciente, de que tengo que poner el cañón, en condiciones, y eso está metiendo una gestia, no pone el cañón ahora, así aquí, porque, si por lo menos cubrimos el que puedan dar la vuelta por ahí, me gusta ponerlos en el medio, pero no creo que es que tampoco está tan mal, a ver el tobotito, aquí por lo menos es para el medio también, ¿no? a ver, tengo azul atrás, sí, a ver, aquí hay el Gifrank, la gema y atrás, venga, vamos a quedar por aquí, cubriendo, a ver, no tiene pinta que van a venir a por nosotros, ¿eh? aquí el cañón, ahí está, no han venido, o sea, se les nota que eran los típicos un poco pasivos, pero bueno, vamos viendo, chicos, cerquita de meterle en el rango 14 aquí a la Jesse, estamos ahí a dos partidas, bueno, dos victorias, ¿sabes? esperamos que sean dos partidas, pero bueno, ponenle el hielo, ahí ha venido los rangos tíos por ahí, me ha metido una, aquí el cañón, el elevador ese no ha estado ahí en la vida, ¿no? ahora el que, con ahí, que va recto al medio, no ha estado ahí nunca, nosotros no tenemos uno, imagino que ese era un bravo el que lo ha puesto, pero vamos, no lo he visto nunca a eso, vamos a ver ahí, el cañón, se lo adelantan mucho, imagino que lo habrán puesto ellos, pues si no es una de ventaja, o sea, si unos tienen el elevador ese, y otros no, si no es una de ventaja, que flipas, no hay victoria, fuu, estamos ahí desde luego, madre mía, una victoria más y rango, y rango 14, pero estamos increíble, 7500, 7500 copas que tenemos ya por ahí, que acercándonos a las 8000, ya sabes que las 8000 hay, hay VIP, vamos, hay VIP, hay brawler, y venga, a ver, y quedan 7 minutitos de streaming, chicos, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, y se me da mucha rabia, cuando se te pira el típico que está ya muerto, y se te va nada de vida, El cañón Que no tengo que haber puesto el cañón De ahí Ha sido Voy a ir a ponerle la sábana de la cabeza Y Y de repente me ha llegado el otro Y ha sido hostias que viene En el castillo de 7 mil de vida Al final ha sido lo típico de De nada De no disparar a ella Al final de ninguno A ver Vamos a poner por aquí el cañón La otra plataforma Ahora no está O sea que ya han tenido que poner Y a ver para atrás Seguirá del otro ahí cubriendo Y Cuidado con la sábana Ahí está Ahí Y el X-Franc tiene pinta Que está mirando al mail Se la ha cobrado el otro Y no se dan cuenta Pero bueno Ranguito 14 Chicos Ranguito 14 Así que no está mal Una partida más Y ya Así que nada Esperamos que no está mal Que yo creo que ya Así que una más Y ya Hasta aquí Hasta aquí Así que no está mal No está mal No está mal No está mal en el dron que viene tan contento pero no se han tocado de vida me ha rebalado en el puto hielo ese tío de verdad en serio venga me pilla como joder no me muevo y de repente me va al cielo y el puto hielo que no rebala tanto el hielo se que rebala tanto el hielo aquí cuando viene un filómena para salir a la calle a ver a unas gemas chicos no x frank por dios que está el hielo te la vas a llevar y yo esperate que me rebalo todavía más las 10 gemas venga el fufu este fufu las gemas venga para atrás para atrás pero vamos el hielo ese ha sido vamos el hundimiento de la partida como ha podido ser el hundimiento de la partida venga chicos victoria por lo dicho hasta aquí llegamos la verdad muchas gracias aquí frank y a todos los que hemos estado porque habéis estado yo que sé la cantidad de gente tanto a nivel de jugar conmigo como a nivel de streaming y nada y la verdad que nada muchas gracias a todos por estar por aquí aguantando un día más como digo y ya os digo que no nos podemos quejar nos sacó un brawler ya sabéis que lo que sería guía nanny que tenemos pendiente de probar dos como digo chico yo creo que no sé cuando me da la tiempo a grabar ese vídeo de probar nuestro brawler pero la que os digo cuando lo probemos yo creo que comprobar eso probable dejar más o menos en un rango 10 en un rango 15 total estamos en 8000 y desbloqueamos otro así que nada y yo que sé no está mal y tenemos también pendiente que la código o sea lo bueno que me gusta aparte que tengamos esos que están de rango 1 que está claro vamos a subir es que tenemos todavía a jessy a mortis y a bro que como mínimo sea capaz de subirlos al rango 15 o sea que todavía tenemos más copas y luego todos estos que veis por aquí hay alguno que lo tengo al rango 17 está por cómo tiene que hacer misión es que tal que la gran mayoría los he dejado al rango 15 no porque no sea capaz de subirlo más sino porque simplemente me puedes jugar con otros para subirlo pero vamos que sabéis es una locura lo que tenemos por ahí que no me he quedado todavía como pillado o sea el mortis es el único que me está acostumbrado un orgullo como tal pero no me he quedado pillado con uno que digas con estenos y capas a veces así que chapo pero bueno lo he hecho chicos nada muchas gracias por estar aquí aguantándome y nos vemos